Bueno, vamos a iniciar hoy la segunda conferencia de Greenbox. Bienvenidos a todos, especialmente a quienes me acompañan en la mesa, prestigiosos profesionales representados a importantes empresas y conocedoras de la temática que hoy nos ocupan y también a todos los presentes que una vez más tienen la amabilidad de acompañarnos, casas conocidas y también personas muy entrañables y dedicadas a esta temática. Como idea de presentación de esta segunda conferencia, digo segunda porque ya en noviembre del año pasado, con la mano de mi buen amigo Juan Casals, que es el mentor de todas estas cuestiones, pues fue una de las primeras conferencias que me dio lugar acerca de los bonos verdes, es decir, este tema tal de actualidad dentro del marco de la economía verde, que el color es color esperanza, por lo tanto yo creo que alberga por buenas expectativas, pero quizás alguno de vosotros os preguntéis, bueno, pero también estamos en el UDE, en un instituto de finanzas éticas irresponsables, y qué es esto, sobre todo para los que no son parte del UDE, de que a partir de estos momentos, pues, para mí es una satisfacción incorporaros a esta escuela de negocios de por grado, solamente de formación de por grado, de tal forma que podríamos decir que Latinoamérica forma parte del ADN de esta escuela de negocios, de la Escuela Europea de Dirección de Empresas, estamos en el mundo de las siglas y por lo tanto también os preguntaréis, bueno, ¿qué significa el UDE? La Escuela Europea de Dirección de Empresas, ¿eh? Bien, pues, es una escuela de negocios, repito, cuyo principal formato de enseñanza es la formación online, con una plataforma tecnológica, de cierta envergadura, pero se complementa también con formación blended y sobre todo presencia. Bien, este es el campus, el campus de Arturo Soria, de esta escuela, y trata sobre todo de formar directivos competentes, como lo dice el Internacional, pero sin olvidar tampoco la formación en valores, la formación integral de la persona. Por eso, dentro de su oferta educativa, tanto el producto estrella, el MBA, pues hay muchos másteres de especialización, entre ellos uno de medio ambiente. Queríamos ir más allá, en decir, bueno, el éxito de una escuela, pues, siempre depende del producto y de tener profesorado. Profesorado, básicamente, proviene del mundo académico, pero también profesional. Es decir, una escuela de negocios, como sabéis, pues tiene un marchano, básicamente, profesores vinculados al mundo de la empresa. Y así, pues, estamos logrando ciertas cuotas de notoriedad, sobre todo con la creación del Instituto de Financias Éticas de los Responsables. Uno de sus principales mentores, pues es Juan Casals, una persona muy conocedora de estos temas, y sobre todo con una visión eminentemente profesional, con su... con su directivo en el BBB. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como decía anteriormente, se nos preocupa y ocupa la formación en valores, entonces, pensamos, pues, hace poco más de un año, que un Instituto de Finanzas Éticas de los Responsables dentro de una nueva concepción de las finanzas en nuestro país, sobre todo a nivel europeo, pues no estaría de más el preocuparnos de la formación en gestión y ética ante el mundo de los negocios bancarios. Es decir, hacia una nueva forma distinta de las finanzas bancarias, pero que tenga unos tintes de sostenibilidad, de responsabilidad, de solidaridad, porque, en definitiva, es lo que también la sociedad demanda. Muchas veces, esto lo saben muy bien los especialistas en el estudio de la CAO, es decir, miramos hacia adentro, pero no hacia afuera. Y reiteradas veces, leemos y escuchamos a los autodirectivos y presidentes del megabanco decir que el foco se crea. Hace ya muchos años que era partidario de ese enfoque, es decir, pasar de un enfoque de producto a un enfoque de cliente. Y ahí es donde está la cuestión, porque hay de aquella entidad dedicada a los servicios financieros que no se ocupa del cliente. Por lo tanto, dentro de este marco, repito, en el Instituto de Finanzas Éticas y Responsables, denominado con las siglas IFER, pues queremos transmitir conocimientos y también diseñar algunos modelos innovadores dentro de la finanza del siglo XXI. Y ahí es donde se cuadran toda esta serie de seminarios, porque yo pienso que el directivo del futuro cada vez va a apostar más por el valor social de las empresas. Y la empresa, pues es una comunidad de personas. Y es lo que se intenta rescatar en el siglo XXI. Y para concluir, porque evidentemente lo importante es lo que vosotros vais a decir a lo largo de esta jornada, y por supuesto el coloquio, porque aquí es donde se produce ese feedback y ese enriquecimiento mutuo de los temas objeto de estudio de IFER. Que es importante, no me cabe duda, porque cada vez son más los seminarios, las conferencias, los eventos, en torno a esta amplia temática de la sostenibilidad que tiene muchas vertientes. Una de ellas, recientemente, lo hemos leído hace poco, la encíclica dedicada a la etnología. Es decir, que esto nos da idea que ya desde altas instancias, y en este caso el Papa Francisco, se anticipa a lo que va a ser la conferencia de Naciones Unidas de París, que parece que ahí va a ser la solución de los problemas. Por lo tanto, repito, tener en cuenta simplemente que tanto el clima como el agua, la biodiversidad, etc., son derechos universales del ser humano. Yo con esto concluyo estas palabras de presentación y alegro en seguido nuestro moderador, Juan Garza, nos tiene la palabra. Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias a vosotros por venir a esta segunda conferencia dedicada a los Green Bonds, que es la primera que tuvimos, en la que participaron a los soles, bancos, estructuradores y colocadores de las asociaciones en los soles. Esta es una conferencia en la que queríamos dedicar a ambos asesores, asesores legales, agencias de modificación del crédito, aseguradores del uso de los fondos y verificadores de la información, de los impactos ambientales de los políticos envencidos. Y para ello contamos pues con, yo creo que Enrique estamos de acuerdo en eso, en primeras espadas en el mercado y desde luego representantes de las firmas más reputadas en este mercado de los Green Bonds. Solo para hacer un poco de presentación previa, pero muy breve, sí diría que es muy importante el servicio de los asesores en la medida en que los Green Bonds tienen una, a mi juicio, una particularidad respecto a los bonos llamemos tradicionales. Y es que, además, obviamente, de una promesa de riesgo, de rentabilidad a un plazo determinado, hay una promesa de impacto ambiental. Y en ese sentido, pues requiere un diálogo más intenso, un conocimiento más profundo y una relación más estrecha entre el emisor que hace esa propuesta de valor y el inversor. En ese sentido, pues a todos ellos, todos estos asesores facilitan este diálogo y este conocimiento mutuo entre el inversor y el emisor. Además, es un inversor a menudo, digamos, o llamémosle de calidad, un inversor a largo plazo, un inversor con propiedad que tiene un mandato de inversión que tiene un deber respecto a sus inversores finales y está muy interesado en conocer mejor cuál es el impacto ambiental que promete el emisor y también en la capacidad que va a tener para cumplir ese impacto ambiental. Bien, pues de todo ello nos hablarán los puentes que tenemos esta mañana con nosotros. A todos ellos les agradezco mucho su presencia y empezaremos con la calificación crediticia. Carlos, si me parece, permíteme presentarle un poco. Carlos Garrido, es director de desarrollo de negocios en Alampurse en España y también en Portugal desde el año 2014. Cuenta con más de 14 años de experiencia en marca corporativa y de inversión, en BNP Paribas, Banesto, Royal Bank of Scotland e Intesa San Paolo. Además, tiene experiencia con transacciones de mercado de capitales, una facción de adquisiciones, finanzasiones estructuradas y Class of Ship Management. Es titulado Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz. Tiene un máster en banca de inversiones y corporate finals por el IEB y un PDD por el IES Business School. Carlos, muchas gracias por venir y por favor, cuando quieras. Muchas gracias a vosotros, gracias también a los asistentes por participar en esta conferencia que me parece bastante interesante. En primer lugar, os quería pedir disculpas a todos porque, aunque traigo tres slides que he intentado esquematizar lo máximo posible, de verdad que para el desarrollo de tres slides hay bastante número y bastante contenido y entonces voy a tener que ir leyendo un poco porque, aunque mi pérdida de memoria no está en línea con la pérdida capilar pero estoy ahí y ahí y entonces no he sido capaz de administrar todos los datos en mi cabeza. Dicho esto, me gustaría primero comenzar con qué es un rating, una calificación crítica por parte de Standard & Poor's. Y creo que esto es bastante importante porque, como bien ha dicho Juan, yo he llegado aquí hace un año y medio o un poquito menos y previamente toda mi experiencia anterior ha sido en banca, en banca donde tenía un nexo, una unión bastante fuerte con las agencias de rating, sobre todo con los informes que se hacían y en particular de Standard & Poor's, pero aún así mi visión o mi interpretación de lo que era realmente una agencia de rating estaba un poco distorsionada y si esa era mi interpretación teniendo una relación directa con las agencias de rating pues me puedo imaginar que la de mucha gente no creo que sea vuestro caso si estáis aquí pero hay otra mucha gente que no tiene del todo claro qué es una agencia de rating y en particular qué es Standard & Poor's, qué hacemos y cuál es nuestro papel. Entonces, rápidamente, simplemente introduciros que parece que como decía después de todo lo que ha pasado con la crisis de Lima y con todo todo el mundo sabe lo que es el Euripor ahora se habla en la televisión la agencia de calificación crediticia somos los estamos digamos un poco en boca de todos y en ese sentido creo que es importante decir qué es un rating pero también qué no es un rating para que se sepan lo que no es entonces un rating es una opinión que incorpora una visión de futuro sobre la capacidad de un emisor una compañía de repagar a sus inversores en su totalidad y en el plazo inicialmente acordado es una opinión que se intenta o se esfuerza por ser comparable entre distintos sectores y a nivel global de manera que un triple B independientemente del sector o de la geografía signifique lo mismo o tenga al final te remita a un mismo nivel de calidad crediticia incorpora una opinión sobre la probabilidad relativa de impago referente al emisor y a sus instrumentos de deuda pública y aquí es donde entra el bono verde en este caso en el juego y en definitiva no es más que una herramienta más a disposición de los inversores de cara a la toma de decisión a esa toma de decisión de inversión de manera informada pero insisto no es más que un elemento más lo que no es y esto creo que es importante decirlo no es una garantía sobre la calidad crediticia o la probabilidad de impago no es un consejo de inversión o recomendación de compra o venta no es una manera de definir a una compañía como buena o mala eso sobre todo y tampoco es la auditoría de una compañía para eso ya tenemos a la compañía de Ramón que se encarga de eso bueno dicho esto y metiéndonos un poquito más en el tema de cómo vemos nosotros y cuál es nuestra visión y interpretación del mundo de los bonos verdes en base a las compañías o sea los emisores a los que nosotros calificamos así como a esos bonos verdes que también calificamos para ser parte de la deuda que emite el emisor entonces nosotros consideramos que una emisión de bonos verdes de acuerdo con las actuales directrices es aquella en la que el emisor utiliza los ingresos exclusivamente para CAPEX asociados a beneficios medioambientales o climáticos entonces nuestro análisis sugiere que el mercado de bonos verdes emergerá como un existe en inglés un asset class como una clase de activo único dado su potencial tamaño la amplitud y profundidad y el esperado interés de los inversores y demanda debido a sus características de renta fija y verde y que el hecho de que sea renta fija también es bastante importante tanto para los inversores como para el desarrollo de este mercado entonces si empezamos un poco por el crecimiento del mercado vemos que los 36.600 millones que se emitieron en el 2014 alrededor casi 40.000 millones en comparación con los 11.000 millones del 2013 que hay un crecimiento que es bastante notable pero todavía parece que sigue siendo poco o una parte del pastel pequeña con respecto al mercado de renta fija global a nivel mundial que son 157 bueno en siglas americanas lo denominan 157 trillios 157.000 millones de euros esto es un dato que sacamos de McKinsey y como decía la tasa aunque parece que es una parte una proporcionamente pequeña digamos que la tasa de crecimiento a su anual sostenida de un 50% desde el inicio aunque sea parece que que indica que es un mercado que tiene mucho potencial y que hay mucho apetito aunque es verdad que bueno se parte de una base pequeña con sus suscripciones significativas y se ha ido aumentando el tamaño de las emisiones y la liquidez del mercado al cierre de este año nosotros estimamos que se puedan emitir aunque estamos viendo que está siendo un año un poquito más perezoso con respecto al año pasado pero nosotros pensamos que se pueden omitir bonos verdes oficiales me refiero a aquellos que cumplen estrictamente con las actuales directrices pero luego hay otra serie de bonos verdes que se consideran no oficiales y por tanto no son bonos verdes pero nosotros también pensamos que están muy vinculados a este sector que son emisiones por ejemplo de bonos para proyectos de energía donde ahí pueden haber otros 10 o 15 mil millones que se pueden sumar a este volumen de 40 o 50 mil que decían convergencias de tendencias ¿a qué nos referimos con convergencias de tendencias? creemos que el crecimiento del mercado de bonos verdes es el resultado de una serie de tendencias que convergen por un lado está la creciente conciencia del cambio climático de los inversores y el público en general y el potencial impacto en las empresas en los valores de la vida humana y en los activos por otro lado en segundo lugar tenemos el reconocimiento de la necesidad de buscar un camino de bajas emisiones de carbono dentro de la economía mundial para mantener las temperaturas globales dentro de los límites aceptables y eso requiere enormes cantidades de capital rentable en primer lugar y a largo plazo y ese tipo de capital solo es posible en su gran mayoría solo es posible que venga por parte de los inversores institucionales que pueden proporcionar a través de instrumentos de renta fija con una calificación de al menos grado de inversión para que se cumplan esos criterios de largo plazo y de rentabilidad y en tercer lugar creemos que también hay un desarrollo voluntario de criterios y estándares para bonos verdes en este sentido están los Green Bond Principles que están articulados por los principales actores de la industria incluyendo los principales bancos asociaciones sin ánimo de lucro y comprometidos con el crecimiento del mercado de bonos verdes con respecto a la oferta nosotros creemos que las emisiones podrían llegar a exceder los 200.000 millones por año una vez que se consiga un mercado de bonos verdes maduro si simplemente miramos las inversiones en infraestructura bajas en emisiones de carbono que podrían ser alrededor de entre un 1 y un 3% del PIB mundial o lo que es lo mismo alrededor de un billón y esta vez no me refiero a siglas americanas sino el billón en español al año hasta el 2050 entonces aunque aunque usamos una modesta parte de estas necesidades ¿vale? no este billón o incluso el capital disponible contemos sólo con el capital disponible que tienen los inversores institucionales el potencial volumen de emisiones anual puede variar fácilmente de entre 50.000 millones a 200.000 millones al año entonces por un lado tenemos la demanda de capital de infraestructuras o sea la demanda de capital para infraestructuras bajas en emisiones de carbono que no vendrá sólo de países desarrollados que tienen que reemplazar y actualizar su infraestructura actual que está envejecida sino también del mundo en desarrollo que se enfrenta al enorme desafío de la construcción de infraestructuras de nuevas infraestructuras ¿no? entonces digamos que el capital institucional minorista intermediado a través de vehículos de inversión agrupados los bancos y los mercados de capitales extranjeros o locales probablemente financiará esas infraestructuras de nuevas infraestructuras lo que se conocen como Greenfield en su construcción inicial y de partida ¿no? pero eso resultará en la creación de unos activos a largo plazo que cuando se refinancien son susceptibles de hacerse mediante la práctica de Green Bond ¿no? y aparte de que muchos de ellos participarán inicialmente como Green Bond ¿no? y una gran parte del capital verde digamos estará en forma de deuda con apoyos a activos de larga duración y de larga vida ¿no? que son es el perfil para los activos de infraestructura con ese perfil con respecto a la demanda digamos que los mandatos ¿no? el apetito por parte de los inversores verdes están creciendo ¿no? entonces el producto de bonos verdes en la actualidad amplia o sea apela perdón a una amplia gama de inversores ¿no? recientes emisiones de bonos verdes hemos visto que no solo han participado los inversores SRI y ESG perdonad por todas estas comentaturas pero al final voy a dejar que los americanos y los ingleses también como también estaba comentando Andrés que significa la ayuda pues igual ¿no? los SRI son Socially Responsible Investing y los ESG son Environmental Social and Governance ¿no? y son este tipo de inversores sino que también hay inversores institucionales tradicionales como fondos de pensiones planes de pensiones de compañía fundaciones y compañías de seguro si bien es verdad que las recientes emisiones de bonos verdes han estado sobresuscritas en su gran mayoría todas de manera bastante significativa los inversores generalmente no han comprometido sus criterios o sus requisitos mínimos exigencias mínimas tanto de retorno como de rentabilidad para aumentar su exposición a una deuda verde o sostenible entonces es razonable esperar que estos bonos verdes no solo proporcionen una salida que cumpla con las crecientes necesidades medioambientales y sostenibles de los inversores sino que también potencialmente satisfarán consideraciones adicionales de inversión como puede ser un rendimiento estable y vinculado a inflación o como permitir la diversificación a estos inversores de otra clase de activos que no sean por ejemplo el típico equity público que muchas veces posiciones que muchas veces toman digamos que la tendencia hacia la incorporación del cambio climático con una consideración de riesgo a largo plazo en la toma de decisiones de asignación de activos estratégicos por parte de estos inversores institucionales también puede provocar un cambio o una mayor asignación de una renta fija verde y otras clases de activos sensibles al clima como pudiera ser la infraestructura hemos hablado la agricultura otra serie de activos regales que requieren una perspectiva digamos más a largo plazo brevemente en las dos siguientes slides os quería dar una composición en base a nuestra experiencia de cómo está el mercado veis que la gran mayoría o la gran tarta de la actividad se la llevan los bancos de desarrollo aunque las compañías están en un segundo lugar con un 33% ya como decíamos este mercado todavía representa una cuota pequeña del mercado total de emisiones mundiales pero mantiene unas fuertes tasas de crecimiento acumuladas y vemos como es verdad que el año 2015 todavía no está al nivel del 2014 pero también es verdad que esto es una situación que estamos percibiendo en general en la actividad del mercado de renta fija a nivel global no es una cosa específica de los bonos verdes también la liquidez de los bancos pues el actual entorno de liquidez extrema de los bancos también influye mucho de cara a las emisiones pero aquí por ejemplo podéis ver cuáles son el top 10 de los emisores de bonos verdes en el 2014 con el importe de bonos verdes emitidos y luego podéis ver a la derecha el top 5 de compañías emisoras en los mercados de capitales y veis como hay una correlación directa entre esas compañías que son grandes emitentes no solo de deuda o de bonos tradicionales sino que también son actores importantes dentro del mercado de bonos verdes y como y hago aquí el inciso de que aquí solo me estoy refiriendo a compañías y estamos quitando un poco los bancos de desarrollo que no se han tenido en cuenta aquí porque pueden llevar a confusión o distorsionan digamos un poco los otros mercados entonces bueno digamos que el mercado de bonos verdes corporativos como decía ha recuperado un impulso bastante convincente desde final del 2013 con un número de grandes transacciones escalando el mercado hasta emisiones por valor de digamos alrededor de casi 40.000 millones durante el 2014 ¿no? entonces por un lado componentes del mercado tenemos la industria las emisiones hasta la fecha se han tenido han venido de distintas industrias ¿no? pero han sido lideradas en todo caso por las utilities que creo que han sido alrededor del 62,5% de las emisiones de bonos verdes han sido han venido del mundo de las eléctricas las utilities ¿no? pero esto también en gran parte se debe a dos macroemisiones que han hecho tanto EDF y Gas de Françoise que han sido por un total de 5.300 millones en las dos ¿no? entonces nosotros creemos que en el futuro esperamos que los bonos verdes corporativos también puedan ser emitidos por una gran variedad de grupos industriales de otros sectores y creemos que es probable que se concentren sobre todo en aquellas industrias que se consideran industrias de bajo riesgo con respecto a los cupones los cupones de bonos verdes tienden a situarse por lo que nosotros vemos en la zona del 2% ¿vale? que es una una zona bastante digamos que es una rentabilidad bastante baja con respecto a la que ofrecen otras compañías y esto obviamente está asociado a la calidad crediticia o al riesgo del emisor ¿no? si lo miramos en emisiones en tasas fijas durante casi todas las emisiones oscilan entre el 0% alguna y el 4% y prácticamente ninguna por encima del 4% ¿no? esto sugiere que los bonos verdes corporativos se están comercializando como inversiones de bajo o moderado riesgo con respecto al vencimiento esas características de retorno pues son acordes a los perfiles de vencimiento y se encuentran típicamente entre 4 y 8 años con lo cual digamos que son inversiones a medio plazo si entramos en la calificación en el rating de este tipo de deuda a diferencia de los bancos multilaterales de desarrollo que en su mayoría tienen triple A las calificaciones de las emisiones de bonos corporativos se entienden por todo el espectro de investment grade ¿no? de grado de inversión que va desde triple A hasta el grado hasta triple B o triple B menos ¿no? pero en su mayoría hasta triple B con la mayoría que se sitúan en AMAS ¿no? como podéis ver entre A y AMAS ¿no? como podéis ver ahí ¿no? bueno y creemos que esto lo que lleva al final es a aumentar la confianza de los potenciales emisores corporativos que están por un escalón están en un escalón un poquito más bajo como puede ser el triple B menos o incluso el crossover el doble B más y ayudando esto al final a incrementar el volumen del mercado ¿no? y por último un apunte sobre las perspectivas de futuro bueno pues en primer lugar continuando con el desarrollo actual del mercado proyectos medioambientales más pequeños pueden ser capaces de atraer también la financiación si se agregan en ofertas no son múltiples proyectos que se agregan en una única oferta de inversión más grande esto le puede hacer más adecuados para inversores institucionales de mayor tamaño que necesitan tickets digamos de con mucha masa crítica ¿no? también creemos que es probable que la próxima etapa de evolución del mercado implique estructuración de bonos para mejorar el apoyo crediticio hasta ahora lo que estamos viendo en su gran mayoría son bonos lo que se conoce como un bono plate vanilla un bono pues undercure y sin mucha con una documentación muy sencilla sin unos covenances muy muy estándares etcétera ¿no? pero ya hemos visto que con una reciente transacción de Toyota donde ha utilizado las titulizaciones de préstamos para automóviles como colateral de sus bonos verdes corporativos que ha emitido en distintos tramos ya se empiezan a ver bonos más estructurados ¿no? y este bono ha tenido la calificación de triple A que como sabéis es la mejor calificación que se puede tener por parte de Pondrampus ¿no? obviamente esta calificación o sea este bono fue bastante rápidamente sobresuscrito y por último pensamos que la próxima etapa en la evolución del mercado implicará un cambio del riesgo de crédito de las entidades corporativas ¿no? entonces sacando fuera de balance todo este tipo de financiación de proyectos como pueda ser el caso del Project Finance ¿no? que supuestamente es una financiación que está fuera del balance de las compañías ¿no? entonces todo este tipo de proyectos o financiación de proyectos medioemprendentales también vemos que tienen un potencial recorrido en ese sentido sin embargo los inversores convencionales por lo que vemos ahora y por las conversaciones que tenemos con ellos no están dispuestos a asumir el riesgo de construcción o lo que se conoce como el el Greenfin y en el corto y en el corto plazo esperamos que este tipo de bonos verdes se relacione más con la refinanciación de proyectos ya existentes o sea Brownfield o con activos existentes perdón con la refinanciación de proyectos o activos existentes ya que tiende a conllevar un menor riesgo para los inversores así que esto era todo lo que tenía que decir por ahora muchas gracias y doy pasos que no haber entendido mucho que me arrollo muchas veces muchas gracias Carlos muy interesante has planteado muchas cuestiones que yo creo que no habrá tiempo para debatir y seguro los compañeros de mesa complementarán y podrán aprovechar para sus explicaciones sus ataques bueno habrá un poco de todo seguramente vamos a continuar con la parte legal nos acompaña un asesor legal de muchísimo prestigio tenemos mucha suerte por contar con él el presidente de Inventors él es Federico Beriano es socio de Inventors de la práctica de mercado de valores cuenta como estábamos diciendo con muchísima experiencia en el derecho de un satin así como en operaciones del mercado de capitales 500 salidas a bolsa inversiones de capital emisiones convertibles canjeables todas las operaciones alrededor del mercado de capitales liderando muchas de las operaciones más relevantes de los mercados en estos últimos años en las ediciones del año 2006 de 2015 de Chambers que consideran leading individual entre los abogados de derecho inglés y americano y en el mercado de capitales asesor a temas bancarios y financieros a las grandes instituciones financieras y córpoles que todos conocemos así que muchísimas gracias por acompañarnos es un honor y escuchamos muchas gracias un placer muchas gracias por haber venido a escucharnos y esperamos todos que salgáis de aquí con las cosas más claras sobre New Bonds y el mundo financiero que es donde realmente se encaja este producto como he dicho Juan yo soy el abogado por lo tanto en un business school no es la primera vez que voy a hablar a algunos de business school soy el menos sexy de la mesa pero tendréis que aprender a tratar con nosotros somos el mal necesario somos el mal necesario los abogados pero al final aportamos el valor que nos piden los clientes tanto por la parte de emisor como la parte de los bancos y que hace un abogado en el mundo financiero yo tengo un familiar que todavía sí que se sabe que hago cuando quieren invertir en bolsa me preguntan tú que te dedicas al mercado de valores esto es una buena acción un buen valor no tengo ni idea yo no me dedico a eso además lo tengo bastante prohibido por temas de conflictos de información y salida de liga etcétera nosotros no hacemos eso ¿qué hacemos nosotros? nos dedicamos a asesorar en la documentación obviamente y los aspectos legales que son muchos y múltiples dependiendo del tipo de producto que se esté indicando para simplificar asesoramos el contrato entre emisor y el grupo o el sindicato de colocadores las indemnizaciones que van de un lado para otro las declaraciones que van de un lado para otro sobre la naturaleza de la compañía la naturaleza del producto asesoramos en lo que es el documento de agencia las compañías normalmente no tienen estructuras para seguir la vida de un bono y asegurarse que los pagos se hacen cuando se tienen que hacer que los dineros fluyen desde sus propias cuentas a los clearing systems de una forma ordenada asesoramos por lo tanto en eso asesoramos en la cotización del bono lo que por motivos fiscales es necesario en la mayoría de las países occidentales que aportan ciertas ventajas asesoramos en algo que es un poquito más entero para la gente que no está metida todavía en este mundo que es información el mercado de valores se basa y cuida con mucho mimo la información asegurarnos que el inversor tiene toda la información relevante para tomar esa decisión y de hecho en el mundo nuestro el mercado de valores cuando las cosas acaban mal es porque ha habido algún error en la comunicación con el inversor es decir el inversor compró pensando que venía comprando un activo de una fuerza X que generaba unos grupos X de unas características o criterios determinados y resulta que no era así entonces eso lo cuidamos por muchísimo mimo nosotros los abogados para la compañía en caso de que estamos representando a la compañía porque obviamente puede acabar la propia compañía en litigio pero también para los bancos colocadores que tienen su propia responsabilidad al poner su nombre al servicio de esta operación en particular y vender ese bolo ¿por qué me extiendo sobre el tema de la información? porque yo creo que es desde la perspectiva legal lo que realmente distingue a un green bond y es lo que nos preocupa a los letrados digamos en este mundo ¿qué es un green bond? pues no no es nada hasta que lo definas nada existe hasta que el bolo es un nombre Carlos bien decía que se ve que el green bond va a generar en un producto per se que va a tener acceso a un cash pool determinado ese mercado y ese producto no existe a no ser que tú le acotes y le pongas unas reglas y le pongas unos nombres y en eso es en lo que han estado muchos de los bancos que se están dedicando a colocar este tipo y ahora pasaremos y os explicaré qué contiene exactamente otra cosa que debiera me colocar que son los green bond principles que precisamente lo que intenta hacer y siguiendo la apertura de Enrique viene muy es muy relevante porque básicamente lo que intenta hacer los green bond principles es aparte de dotar a este producto de unas características determinadas para que cuando se le mire se le reconozca no sea un bono más pero que sepa que es un green bond es dentro del mundo del mercado de valores dentro de la importancia que tiene la información es decir si yo te vendo algo yo quiero que tú sepas lo que estás comprando y el que compra ha de saber lo que está comprando entonces se trataba de dotarle a este mercado de unas normas de disclosure así es como le llamamos a la información que se ha dado a los valores es disclosure de unos estándares de disclosure determinados para que sean comparables las emisiones por parte de distintas entidades y aquí las hay muy distintas ahora pasaré a ello como también muy importante dotarles de de integridad en el desarrollo es decir que haya realmente que se dé en serio esa información que se está dando a la hora de colocar el producto y la información que se tiene que dar después empezamos por por ejemplo que es un green bond hemos oído que efectivamente es un bono la financiación que se utiliza para un proyecto o con beneficio medioambiental o esa financiación o re-financiación que es algo que tenga un efecto positivo medioambiental si empiezas a hacer preguntas me diréis cosas distintas todos por lo tanto en el green bond principle se establece una lista no clausa no cerrada no exhauste de lo que puede ser y es muy variable va desde obviamente energía renovable eficiencia energética la utilización sostenible del terreno reforestación incluso agricultura eso puede ser el uso de la agricultura per se puede caer dentro de lo que es un uso frente reciclajes de aguas etcétera pero también lo es por ejemplo el ayudar a personas afectadas por tragedias medioambientales todo eso también entonces ¿cómo empieza esto los green bonds? los green bonds empiezan y ¿quién los evite? pues históricamente eran y también lo ha mencionado a Carlos supernationals eran bancos de desarrollo era el world bank que lo que intentaban era promover la sostenibilidad climática del planeta era algo que no tenía en ese momento mucho foco financiero por parte de los de los players habituales y ellos rellenaron ese hueco ¿qué es lo que pasa? que a lo largo de los años y es donde también se engloba tanto esta escuela como el propio green bond el concepto de la responsabilidad corporativa cada vez tiene más importancia en todo hasta para los despachos de hecho por ejemplo yo estoy aquí porque he dejado una puerta de lo que puede o sea nosotros estamos muy en serio en colaborar con instituciones como EUR para aportar nuestro granito de arena a la sociedad yo no puedo financiar cosas por sí por compartir conocimiento etc o sea la responsabilidad y esto lo veréis cuando queréis a trabajar no sé si lo estáis trabajando y lo veréis mucho si lo estáis trabajando la responsabilidad corporativa es cada vez más importante la ética de los negocios es cada vez más importante hasta el punto de que las grandes empresas tienen todavía departamentos internos específicamente dedicados a ellos entonces llega la crisis se amontona mucho dinero la gente no invierte tiene miedo a invertir y entonces las empresas son las más creativas en la forma de intentar financiarse y se dan cuenta que dentro de sus inversores tradicionales muchas veces o inversores nuevos sí que hay una cierta un cierto cash pool que está reservado para invertir en proyectos económicos diferentes ¿por qué? porque a las compañías les importa demostrar que les importa el sistema les importa demostrar que les importa el desarrollo social eso que muchas veces oímos está muy de moda ahora mismo meterse con las grandes empresas y grandes bancos porque no les importa nada no es verdad el mundo cuando cambia cambia de forma gradual y ese cambio está muy presente en las grandes economías en las grandes empresas entonces a partir del 2013 es cuando en el mercado sucede el gran cambio y los bancos de desarrollo dan lugar y la gran actividad de los bancos de desarrollo da lugar a que las compañías empiezan a emitir con los deberes entonces dos bancos se juntan y empiezan a decir oye cada vez más nos llaman clientes para colocar este tipo de producto esto es una locura tardamos mucho en colocarlo porque el inversor no sabe muy bien de qué estamos hablando no está seguro si lo que le estamos colocando es realmente lo que les estamos contando entonces quieren estructurar un poquito el negocio y empiezan a desarrollar una serie de criterios comunes para explicarle a los inversores que es lo que se les está vendiendo y asegurarse que de una forma íntegra la compañía que está colocando ese bono hace un seguimiento para confirmar que efectivamente el uso de esa financiación es el que habían prometido para daros una idea de cuán rápido ha crecido esto en el 2013 al principio eran dos bancos en enero del 2014 eran 15 en abril eran 25 y a mediados de año se involucró ya ICMA ¿vale? ahora el 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 no lo publica un grupo de bancos que se han juntado per se sino que se enmarca dentro de una estructura formal liderada por ICMA el International Capital Markets Association todo lo que se hace dentro del mundo del mercado de valores en Europa cae dentro del paraguas de las recomendaciones de ICMA desde los comfort letters que se dan por parte de auditores cuando se emite un bono sobre la información financiera, hasta los plazos y los tiempos que se tienen que seguir, por ejemplo, cuando se hace un programa de emisión de bonos, suele haber un banco que es el arranger, que es el que lidera la documentación. Hay un sindicato de bancos por debajo, los managers, los dealers, que pueden ser de 10 a 25. Entonces estructuran los plazos de tiempos necesarios para que ese sindicato de bancos tenga tiempo suficiente para revisar la documentación. Pues SIGMA ya está metida de lleno en los Green Bonds y de hecho los últimos principios de Green Bonds los publican ellos mismos. Entonces, tienen cuatro criterios principales. Como decía Carlos también, los Green Bonds cubren un espectro muy amplio de tipo de producto. Puede ser un bono Plain Panela, que es un sistema de dinero y le doy un interés y algún bullet redemption en 5, 6, 7, 8 años. Nada más. No hay ni garantías reales ni dependencia de flujos de la propia compañía. Es un préstamo en formato de bono. Hasta una titulización. ¿Vale? ¿Cómo afecta el Green Bond la estructura documental y el proceso de ejecución de este tipo de estos bonos? Pues la afecta en más bien poco. O sea, la documentación es la misma. Los asuntos legales son exactamente los mismos. Lo que cambia es la información sobre el uso del dinero que se va a dar al dinero. ¿Vale? El use of proceeds. Esa es la particularidad absoluta del Green Bond. Yo recaudo unos fondos y los voy a utilizar para un fin muy muy específico. ¿Vale? Es la gran particularidad. Por lo tanto, ese es el primer principio. ¿Qué distingue Green Bond? Use of proceeds. Número uno. Número dos. Dentro de la idea de dar integridad a este producto, que sea un producto serio y no que me vendas una cosa y luego como el dinero es fungible porque no utilices algo de otra cosa. Que cuando usted viene a hablar con el inversor, usted me tiene que venir a decir no sólo que va a utilizar el dinero para los proyectos o actividades con beneficio medioambiental, usted me tiene que explicar cuál ha sido su análisis para identificar esos proyectos. ¿Por qué usted ha determinado que esos proyectos en particular tienen ese impacto o beneficio en el medioambiente? Número tres. Una vez que usted convence al inversor, le ha explicado cuáles son los proyectos, por qué los ha elegido y de qué manera puede usted justificar que los proyectos elegidos cumplen con esa función, usted lo que tiene que hacer es demostrar e intentamente implementar un sistema para hacer seguimiento, para hacer tracking de esos fondos. En los propios principios se llega a recomendar el tener fondos segregados. Si es una financiación de proyecto, es muy fácil porque los fondos de proyectos siempre están segregados. Si es financiación corporativa, ¿vale? Es complicado porque eso va a la cuenta general de la compañía arriba y usted tiene que desarrollar los mecanismos internos para hacer tracking efectivo de esos fondos. Es decir, nos tomamos muy en serio lo que hemos dicho. Vuelvo a lo que dije al principio en el mercado de valores, la información es muy importante. Si usted me dice que me está pidiendo de dinero prestado para utilizar el dinero en X, usted tiene que utilizarlo para X. No me vale Y, tiene que ser X. Y tomémonos esto en serio. Entonces usted tiene que hacer tracking efectivo dentro de su casa para que este dinero efectivamente se utilice para lo que usted ha dicho que usted utilizar. Y por último, y el principio número 4, me parece muy bien que internamente usted tenga los mecanismos necesarios para hacer el tracking efectivo de ese dinero y que no se pierda dentro de la fungibilidad general de sus fondos corporativos. Yo como inversor quiero saber qué ha hecho finalmente. Esto me dijo que iba a hacer. Me ha dicho que los ha elegido. ¿Y por qué? Me ha convencido. Usted tiene sistemas internos para segregar ese dinero o hacer un tracking de alguna u otra forma. Pero al final, yo como inversor quiero saber que lo ha hecho. Y eso fue una parte de este intento de dar la integridad y peso al productor. Que es que usted finalmente le tendrá que informar de cómo lo ha ido utilizando. Entonces el punto número 4, el principio número 4 es el reporting. Usted tiene que dar información de forma anual al mercado sobre la utilización de esos fondos. Iberdrola, por ejemplo, yo tuve la suerte de trabajar tanto en la emisión de Iberdrola como en la Bengoa. Fueron las dos primeras que vivieron en este país. Iberdrola lo que hace es publica un informe de sostenibilidad y dentro de ese informe de sostenibilidad aporta información sobre la utilización de esos fondos. Que puede tardar. Iberdrola, hay emisiones particulares por los 150 millones. No tiene por qué usarlos todos desde el día 1. Usted tiene que tener esos fondos identificados y a medida que los va utilizando, usted va diciendo para qué los va utilizando. ¿Vale? No es una financiación más. Pues tendrán que mirar en qué forma encaja mejor esa publicación. Si miramos un poquito más en detalle lo que son los cuatro principios, incluso recomiendan que se dé información cualitativa sobre, no sólo ya de cómo ha utilizado usted los fondos, sino información cualitativa sobre el impacto medioambiental del proyecto en particular que usted ha fondeado y, si se puede, incluso cuantitativa. Reducción de emisión, lo que sea. ¿Vale? Para que se llegue a un nivel bastante detallado. Y a partir de ahí, como todavía son early days que decimos, pues cada compañía da más o menos información, pero se trata de llegar a una situación donde la información esté bastante estandarizada y que, por lo tanto, sea fácilmente reconocible por el mercado. A medida que una compañía se vaya haciendo con una reputación importante en este tipo de producto, porque ya ha publicado varios informes, porque ven que lo hace bien, porque ven que realmente invierte, porque ven que realmente informa, pues le será más fácil. Una cosa muy importante es que también, lógicamente, de hecho, tenemos aquí acompañante de la mesa a profesionales del sector, una cosa es que tú vayas a ver un inversor y digas, yo he identificado estos proyectos y yo creo que es un buen proyecto medioambiental. Otra cosa es que vayas a un experto. En tanto, los principios establecidos, indicados ya por ICMA, aconsejan el uso de un experto. Dependiente, que te ayude en la segunda etapa, lo que es explicar por qué esos proyectos que tú has identificado efectivamente tienen un impacto medioambiental positivo y también, por supuesto, en el capa 3, es decir, cuál es el impacto cualitativo y cuantitativo de ese producto. ¿Por qué se eviten este tipo de bonos? Por lo que decíamos antes, pues se identificó que había un cash pool importante reservado para este tipo de inversiones. El impacto en precio, la visión de los donos es que no lo hay, es cierto que el tipo de interés es bajo, si uno mira el rango de tipos y cupones a los cuales se han emitido, pero es porque realmente refleja la fuerza del emisor. En el caso de Abenboa, Abenboa emitió ese subinvestment, que es Hayum, pues el tipo de bastante bastante apestado. Entonces, se hace porque tienes acceso a ese cash pool, no cash pooling, perdón, y porque a la vez ayuda a la propia imagen de la compañía, porque las compañías sí que tienen y están preocupadas por este tipo de cosas. O sea, no es un puro plan. Desde los despachos hasta las grandes empresas, hoy estamos cada vez más preocupados de hacer esas cosas. Nuestros clientes están cada vez más preocupados de que les digamos que hacemos estas cosas, por lo tanto, se hace. Un último apunte que es el impacto en ejecución. Como dije antes, la documentación legal realmente no cambia. Lo único que cambia es la descripción del lease of proceeds, que tiene que ser detallada para esto, para eligible assets. Eligible assets significa este tipo de proyectos, etc. Usted cree que esos proyectos cumplen con esa función. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, salvo eso, no hay diferencias. Lo que sí hay es que extiende un poquito el plazo de ejecución. Porque cuando usted va a colocar un Iberdrola, tiene que tener más bien poco que eso. Todo el mundo conoce ahí. Se colocan en una tarde, la mañana más bien, y 5 o 8. No hace falta. Entonces, cuando usted quiere colocar un Green Bond y tiene que explicar para qué va a utilizar el dinero, pues tendrá que añadir al principio del calendario unos días para asegurarse que el inversor entiende el uso de esa función. Y que se convence que efectivamente los proyectos cumplen con lo que ellos quieren. Y eso, pues, termino. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante. No habrá tiempo también para comentar otras cosas, porque además yo creo que estamos viendo ya la relación que hay entre todos los asesores y los distintos aspectos prácticos que aparecen en la emisión. Vamos a continuar con uno de los aspectos de los que hacía referencia precisamente a Ico, que es el asegurador de una información sobre el uso de los fondos. Que tanto se está haciendo referencia a esta mañana. Para ello contamos con la presencia de Juan Andrés Salido. Juan Andrés Salido es a... Bueno, tienes un cargo un poco... Nos lo vas a tener que contar. Pero yo lo voy a leer tal como es. Footprint Solutions Manager de NUVCN, para la sub-deurota. Juan Andrés es ingeniero agrónomo, en la especialidad de Economía, Sociología Agraria, de la Universidad de Técnica Superior de Ingenieros Agrólogos de Montes y de Montes y de la Universidad de Córdova. Ha cursado el programa de continuación en el proyecto directivo de la Escuela de Negocios en el Instituto Internacional Santelmo. Es responsable del desarrollo de negocio de la región sur de Europa, del DNUVGL. El responsable de los Green Bonds, del DNUVGL, para España y Portugal. Anteriormente ha sido director del Servicio de Sostenibilidad del DNUV, para España y Portugal. Y delegado de la zona sur del DNUV. Tiene amplia experiencia. Evaluación, verificación, certificación. Formación de estándares y sistemas relacionados con distintos atributos de la sostenibilidad. Auditor y evaluador jefe de estándares y sistemas relacionados con servicios de sostenibilidad. Autor de modelos y artículos, conferenciante y titular de programas formativos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan Andrés, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, agradecerte a ti personalmente la invitación y a Enrique también por acogernos en NUD. Y a todos vosotros por estar aquí compartiendo esta sesión de trabajo en esta mañana. Voy a intentar recoger dos guantes. Uno, el primero que me comentaba Juan, es decir, oye, ¿esto de Footprint Solutions Manager qué es? Bueno, pues es una forma de definir un nuevo puesto que se empieza a hablar en mi organización como consecuencia de una relación a nivel de mercado, porque cada vez vemos que hay más organizaciones que están preocupadas en poder transmitir impactos asociados a su actividad, a nivel de producto o a nivel de organización, a todo tipo de partes interesadas, para incluidos mercados, incluidos clientes. Entonces, esa forma de medir impacto, pues se bautiza, ¿no? Con la palabra inglesa Footprint, es huella. Entonces, en ese sentido empieza a aparecer una relación de servicios que ayudan a medir impactos y, bueno, pues ahí donde yo me ubico. El segundo aguanto un poco lo que comentaba Federico, ¿no? Él comentaba que los abogados son un más necesario, pero a la vez también me da la posibilidad de decir, oye, pero los Green Bond Principles empiezan a establecer que es recomendable que haya empresas que otorguen aseguramiento a todo esto que se está comentando durante la mañana de hoy, que es el uso de los fondos y la gestión que la propia empresa hace. Una breve introducción de mi empresa para que los que no sepáis exactamente quiénes somos y dónde venimos. Somos una fundación noruega. El año pasado cumplimos nuestro 150 aniversario y, al día de hoy, pues, estamos en más de 100 países con 18.000 empleados. Varias divisiones de negocio. Y pensaréis, bueno, ¿qué hace una fundación noruega trabajando activamente en este mundo de los fondos, de los bonos verdes, no? Y, sobre todo, ¿qué hace un ingeniero agrónomo? Aunque tenga la rama de economía y sociología agraria, pero a priori soy un poco quizá el rara avis también de esta mesa, ¿no? Pues eso está muy entroncado con lo que realmente nosotros queremos realizar como empresa de servicios de verificación, certificación y evaluación. La misión de mi empresa cuando se fundó en el año 1864 fue la de salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente. Esto, hoy dicho, hay muchas empresas que realmente ya pueden decir que, efectivamente, abrazan esto de la sostenibilidad como la bandera a la cual es la que le guía, ¿no? Para hacer su modelo de negocio. Nosotros lo dijimos hace ya 151 años y tenemos una visión de intentar provocar que con nuestro servicio en nuestro cliente tenga un impacto para que le genere negocio sostenible. Y, como no, y aquí ya aterrizo el porqué los Green Bonds también es un servicio que nosotros podemos estar presentes, porque creemos que es un mecanismo que, de alguna forma, las empresas pues les está ayudando para generar un beneficio o un negocio sostenible en el largo plazo. El hecho de participar en la mesa en la tercera, en la tercera, digamos, ubicación, bueno, me va a permitir un poco ajustar porque voy a intentar no repetirme lo que mis anteriores colegas ya han dicho. Ramón lo tenía un poco más complicado que es el cuarto. Pero bueno, sí me quedo. Ya se ha citado lo que son los Green Bonds Principles. Me voy a basar solo que ya empieza a parecerse a norma. Norma, esquema certificable, con requisitos, aunque siguen siendo principios, pero me refiero que se empieza a aparecer por el grupo que se crea, el que aparece a ICMA ya como un ente que va a regular, las revisiones periódicas de estos principios, la participación de distintos grupos o parte interesada. Y me voy a citar solo en que ya tenemos una segunda edición que se publicó en este año, en marzo del 2015. Y también en esta segunda edición empezamos a ver que realmente se comporta como una norma en el sentido de que es una norma viva. Efectivamente es muy novedoso este desarrollo, pero que tiene que estar continuamente adaptándose, adaptándose a los nuevos requisitos que se empiezan a evidenciar con el uso del esquema y de la herramienta. Cuatro grandes áreas para clasificar las principales novedades en la nueva edición de los Green Bonds Principles de marzo del 2015. Primero, el hecho de que se amplía un poquito el espectro de los proyectos elegibles. Importante focalizar el hecho de los proyectos. Se ha citado cambio climático, sí, pero vemos que también hay biodiversidad, hay también transporte limpio, estoy tratando de traducir porque toda la información que se maneja está en inglés. gestión eficiente del uso de la tierra, de residuos, pero incorpora un par de ellos novedosos. La adaptación al cambio climático, que es algo que también se empieza a ver que las empresas, organizaciones y todos los emisores empiezan a tener interés en llevar a cabo proyectos de adaptación. Y lo segundo, y para mí quizá lo más relevante, porque también es una temática de trabajo importante en nuestra empresa, que es la gestión sostenible del uso del agua. Como sabéis, el agua ya empieza a ver un debate bastante interesante a nivel mundial como que es el futuro carbono, más que el futuro es el presente. Hay todo un debate sobre el cambio climático que parece que ya no se pone tanto en duda, pero con el agua ya empezamos a ver que efectivamente hay que empezar a incorporar atributos de gestión sostenible en el uso del agua para las organizaciones, simplemente porque es un factor crítico de éxito de cara a futuro. Proyectos elegibles que se amplíe el espectro. Se queda más claro el aspecto de que se pueden utilizar los bonos verdes, la captación de los bonos verdes en la financiación, para financiar proyectos y para refinanciar. Esto era un elemento que sobre la práctica se estaba viendo pero no estaba tan claramente definido. Esta nueva edición ya lo define. Un aspecto que ya se ha citado y aquí también nosotros empezamos a jugar un rol relevante y es poner un poco de luz en esto que es la evaluación de impactos. Realmente, como buena norma o como buenos principios, te dice qué hay que hacer pero no dice cómo. Esto es algo muy común en todo lo que son normas internacionales aplicables a todo tipo de esquemas, sobre todo en la parte no financiera que es de lo que yo más conozco. ¿Cómo se hace? Pues aquí realmente empieza a haber grupos de trabajo específicos para intentar llegar a acuerdos normalizados, estándares de desarrollo que permitan al menos aclarar cuáles son los principios, los requisitos que hay que tener en cuenta para definir impactos. Sobre todo porque un buen impacto medioambiental en una temática como puede ser emisiones de CO2 puede estar provocando un impacto negativo en consumo sostenible de agua o un impacto negativo en biodiversidad o en uso de la tierra. Con lo cual, aquí empezamos a ver que realmente todo está muy interrelacionado e interconectado. Y digamos que tampoco sería muy de recibo pensar un poco el mensaje que se da la empresa cuando emite un bono supuestamente sostenible, que efectivamente como consecuencia de mi proyecto voy a tener un impacto positivo en emisiones de CO2, pero me puedo estar cargando la biodiversidad a nivel medioambiental de una zona en la cual yo voy a llevar a cabo el proyecto. Esto digamos que sería un poco un contrasentido. Entonces en este sentido hay todo un debate para realmente trabajar y interiorizar estos aspectos. Y por último, la gran diferencia o el gran aporte en la última revisión de las normas de marzo del 2015 es una llamada de atención seria al concepto de la transparencia, al concepto del disclosure, toda la parte de la información y al concepto de la preocupación que se tiene en dar seguridad, en dar certeza, en dar una confianza plena de que efectivamente toda la emisión de esos bonos que supuestamente cumplen o van a cumplir con los principios de los bonos verdes, realmente así son con los cuatro grandes principios que citaba antes Federico. Entonces ahí es donde un poco une la recomendación, aunque no lo exigen los principios de los bonos verdes, que se utilice un aseguramiento externo, sí que es algo recomendable. Y aquí es donde nosotros empezamos a ser activos. ¿Cómo se puede llevar a cabo el aseguramiento? ¿Cómo nosotros lo estamos orientando? Y voy a citar nuestro principal trabajo ya con casos reales, con empresas que ya estamos teniendo la posibilidad y la oportunidad de trabajar con ellos. Por un lado, podemos ofrecer servicios, estableciendo servicios, lo que llamamos en inglés el statement of eligibility. Es una especie de declaración de que efectivamente aquello que yo estoy emitiendo cumple es elegible con los principios que la soporta. Lo que en el argot se conoce como la opinión de segunda parte. Esto está relacionado además con los principios de los bonos verdes en la parte de auditoría. Hay una parte que dice ¿cómo se puede dar seguridad dentro de la tercera parte independiente? Con el concepto de auditoría, nosotros lo enfocamos así. ¿Esto sobre la práctica en qué se basa? Pues se basa en cuatro grandes etapas. Por un lado, importantísimo ayudar a la empresa y que la empresa defina cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta el marco metodológico en el cual yo me voy a mover para dar respuesta a los principios de los bonos verdes. Y en ese marco metodológico la empresa tiene que tener claro cuál es su estrategia en el ámbito de sostenibilidad. Importante no sólo a la hora de demostrar compromiso en responsabilidad social corporativa que sólo diga qué hace con el beneficio, sino que realmente nos diga cómo estoy llegando a nuestro beneficio, atributos de estrategia en sostenibilidad, a nivel de principios macro, a nivel de objetivos operacionales, a nivel de política, a nivel de proceso de interacción o de interrelación con partes o grupos interesadas, procedimientos específicos de cómo voy a decidir qué proyectos realmente van a tenerse en cuenta para poder cumplir con lo que dicen los principios de los bonos verdes, etc. Estaréis de acuerdo conmigo que se necesita un marco metodológico para efectivamente asegurar que finalmente vamos a tener esa certeza de cumplimiento respecto a los bonos verdes. En ese desarrollo de ese marco es una primera parte en la que trabajamos con la empresa. Lo siguiente que se trabaja con la empresa es hacer toda una evaluación mediante ejercicios de auditoría, comprobación de efectivamente cuál es la implantación de ese marco metodológico. Pasamos de la teoría a la práctica. Ya hemos definido las reglas del juego, ahora vamos a ver si efectivamente se están llevando a cabo conforme tú lo has definido. Realmente estos proyectos que se han identificado, ¿cómo se están evaluando? Una parte fundamental. ¿Cómo estás tú comprometiéndote a dar la información tanto cualitativa como cuantitativa de los impactos que vas a generar, entendiendo como positivo, como consecuencia del proyecto para el cual estás buscando esa financiación? Con lo cual esta parte es la parte fundamental, la crucial. ¿Cómo se hace? Mediante verificación in situ de los proyectos si están ya siendo activos en una parte de la financiación o verificación in situ de proyectos en la parte más documental de lo que voy a llevar a cabo. Hablando con las personas, teniendo acceso a registros, analizando riesgos de la organización, viendo cuáles son los impulsos que te generan otras partes interesadas que también pudieran estar afectados por tu proyecto, etc. Voy a intentar elevar el tono de voz para que se me siga escuchando. Una tercera parte, en esta opinión de segunda parte, una tercera etapa, es ya la propia redacción de la declaración. Es el documento que normalmente la empresa emisora necesita, utiliza, pues para dar esa confianza a lo que son sus inversores para decir, yo esta emisión cumple con los principios de los bonos verdes y no es que te lo diga yo, sino que te lo dice, en este caso, pues de nuevo el caído. Que nos ha hecho una auditoría y este es el documento que nos está diciendo. Es un documento que se emite en base de opinión, con lo cual hay una cierta narrativa. Realmente ahí demostramos y argumentamos lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, el tiempo que nos ha llevado, con quién nos hemos entrevistado, qué documentos se han revisado, qué tipo de consecuencias o conclusiones son las que hemos llegado y argumentando los motivos de forma que para cualquier lector usuario, realmente tenga claro el estado final de nuestra verificación. Somos una fundación, actuamos como tercera parte. Realmente nuestro cliente en este proceso, en este servicio, ¿quién es? Por supuesto, es el emisor que nos contrata, la auditoría. Pero también no se nos olvida nunca que estamos representando a todo tipo de posible lectores o usuarios de ese documento. Con lo cual hay que intentar, pero no se mete a la hora de redactar la documentación que ellos van a necesitar para tomar una decisión importante para ellos, pero una decisión de una inversión. Y a lo largo de las cantidades, pues para nada desteñable. Y por último, también relevante, opcional para la empresa si lo quiere así, verificar periódicamente que efectivamente, año tras año, todo este marco metodológico y esta asignación de fondos y esta trazabilidad que tienen que garantizar de que se está utilizando adecuadamente la captación se está utilizando en los proyectos que efectivamente yo había decidido que eran los elegibles. Opcional, si la empresa lo decide, que para ella es también interesante seguir contando con una entidad como nosotros para dar esa información. Una segunda forma de dar una verificación o un servicio de aseguramiento, dando una certificación como tercera parte. No respecto a los principios de los bonos verdes, sino a esquemas normativos que empiezan a aparecer ad hoc. Como por ejemplo, hay uno que es conocido a nivel internacional, que es el CBI, el Plan de Bono Initiative. Es una iniciativa que ha creado su propio estándar. Su propio estándar en, por supuesto, coherencia alineado con los principios de los bonos verdes, pero esta iniciativa crea sus propios requisitos de acceso, de acreditación respecto a las entidades que queremos trabajar en este sentido y establece muy claramente las reglas que tenemos que seguir para poder emitir, en este caso, nuestras verificaciones. Como podéis ver, es algo no sustancialmente distinto, pero sí cambia un poco en el modelo en el que se organiza. Ya aquí hay un ente que tiene una norma concreta y un esquema regulatorio que se ha desarrollado de forma complementaria al de las Green Bond Principles. Hay empresas que nos piden certificación por tercera parte respecto a la Plan de Bono Initiative. Esa sí se le da. Si no, y tan solo nos están pidiendo una verificación de segunda parte respecto a los Green Bond Principles, pues entraría en lo que os he comentado antes. Y luego hay un tercer espectro, que aquí no me voy a entretener mucho, que es simplemente dar información o prestar aseguramiento en procedimientos o en procesos hechos a medida. Podemos encontrar empresas que realmente solo necesitan que vemos un aseguramiento sobre tal procedimiento en concreto, sobre el resultado de un indicador concreto, de un acto concreto, de un proyecto concreto, o la aplicación de una directiva concreta, de un requisito concreto, para aspectos muy concretos, muy acotados, que solo necesita una verificación independiente, pues también se puede hacer. En este sentido, si eso es así, nosotros no solemos emitir una verificación, como en los dos primeros casos que he citado, y aquí solo tendrá el informe narrativo de lo que se ha hecho, el uso que le quiera dar la empresa, porque ella es libre de poder utilizarlo. Ejemplos de proyectos ya realizados con el primer enfoque, de la opinión de segunda parte, pues colaboramos con Unilever, Unilever en Reino Unido, hemos colaborado con el Banco de Desarrollo de Japón, hemos colaborado con empresas eléctricas tipo ERA, en el sector eólico tipo Arais, Arise, y en el sector hidroeléctrico tipo LTE, que son algunas suecas, algunas noruegas, ERA es italiana. Ejemplos de certificación de Ventana Point Initiative, por ejemplo con el Banco Nacional australiano, pues también tenemos ese elemento, y al día de hoy todavía no tenemos experiencia en estos procedimientos, digamos hechos a medida, se ponen ahí por si alguna entidad quisiera utilizarlo, pero no se ha puesto todavía en práctica. Ya para culminar y para dejar elementos un poco en el aire para el debate posterior, que creemos que tenemos que hacer mientras no llegamos a tener un esquema totalmente, digamos, único, definido, que genere una armonización total en el ámbito de la metodología, pues creemos que el futuro, nosotros ya es un presente, porque ante la ausencia de esquemas en los cuales nos debemos de basar para hacer trabajo de verificación por DNVGL, crea su propio esquema, y se utiliza el mismo, por ejemplo, que nos ha permitido que el CDP, el ámbito del carbono, el CDP Water, pues nos dice una verificación de la memoria hecha por DNVGL, con la metodología propia que nosotros tenemos, que cumple con esquemas internacionales, ISAE 3000, ARMI, etc., pues digamos para nosotros tiene la suficiente confianza como para realmente poder nosotros, digamos, autorizarla o reconocerla. Entonces, trabajando en esos esquemas propios, creemos que es necesario seguir insistiendo en el rigor técnico que tienen que tener nuestros procesos de verificación, rigor técnico que tienen que ser lo más transparentes posibles, tanto para una empresa que nos contrata a un oficio de verificación independiente, como para todo tipo de actores, partes interesadas, incluyendo impresores lógicamente, para que ellos conozcan realmente cuál es el proceso que nosotros seguimos. Importante asegurar también que nuestros procedimientos de trabajo sigan estando en línea con guías y normativas internacionales. Y creedme, hay normativas internacionales que nos invitan a pensar cómo podemos orientar nuestro trabajo de verificación. Hay normas de gestión tipo ISO, hay normas de gestión de cómo se deben de comunicar impactos medioambientales, impactos de sostenibilidad y creemos que realmente este debe de seguir siendo el futuro. Y por último, y no por ello menos importante, pues tiene que ser también lo más simple posible. Es cierto, este esquema se presta un poco a cierta sofisticación, pero a medida que seamos capaces de darles una información lo más simple posible, para que nadie se nos pierda en el camino, yo creo que estaremos sin duda dándoles una ventaja a la idea. Y por mi parte nada más, creo que más o menos me he alineado al tiempo y a la otra imposición para el ruego de preguntas y debates. Gracias. Muchas gracias Juan Andrés por una interesante participación y ajustarte al tiempo. Y vamos a seguir con Ramón, que además de amigo, es una de las personas que desde hace, no sé, más tiempo se dedica a esto de las inversiones fácilmente responsables, cuando ni siquiera nadie hablaba de ellas. Y especialmente desde KPMG, donde es director de Governance Peace and Compliance. Lleva acumulada más de 15 años de experiencia en análisis de aspectos ESG para inversores institucionales y en la gestación de servicios para compañías cotizadas españolas. Es miembro del Interestional Corporate Governance Network y del Instituto de Auditores Internos. Ha sido miembro del Stateholder Council de GRI y del Consejo Social de Invitex. Y bueno, pues desde la perspectiva del auditor y de toda la importancia que le estamos dando esta mañana a la aseguramiento de la información, de la transparencia, pues yo creo que va a ser muy interesante lo que nos va a contar Ramón al respecto. Así que Ramón, cuando quieras, muchas gracias. En primer lugar, le voy a robar a Juan Andrés el reloj, para no extenderme tan poco. La verdad, quería agradeceros la invitación para estar compartiéndonos a la gente tan angustia y que sabe tanto. Escuchar las tantas cosas, es difícil ver un poco qué es lo que se puede aportar que sea de nuevo. Entonces, como corresponde a mi pasado de ecologista militante, que trabajaba en una ONG zaragozana antes de cambiarla por el capitalismo maderleño, me gustaría poner un poco de crítica también, o el contrapunto a lo que está sucediendo en el mercado de bonos. Y diré que yo soy ecologista, me dedico a esto de la sostenibilidad, pero no soy catastrofista, ni mucho menos. Yo creo que el capitalismo ha traído niveles de prosperidad a la humanidad jamás alcanzados. Baste daros algunos datos. En el año 1900, la esperanza de vida de una persona nacida en España no era superior a la de una persona que hubiera nacido durante la ocupación romana, durante el dominio romano de España. Hablábamos de tasas de analfabetismo del 80%. En aquella época, cuando menos, y que la posibilidad de que una señora muriera como consecuencia de dificultades en el parto, se situaba alrededor del 15%. El 15% de las mujeres morían como consecuencia del parto. Entonces, en las dificultades que vivimos ahora, y en un clima en el que todo se cuestiona en cierta medida, es difícil hacer alegatos al capitalismo, pero yo creo que en la iniciativa privada no hay todo lo bueno que ha traído a la humanidad. No vaya a eso simplemente para decir que a lo largo de los últimos 200 años, menos en el caso de España, los niveles de prosperidad que hemos alcanzado son asombrosos. Lo que se puede permitir un ciudadano pobre de un país emergente se puede permitir más uso de la energía que el último del país de Francia antes de la revolución francesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo largo de los últimos 200 años, aunque los académicos siguen escribiendo millones de páginas de papel cada año para ver qué es lo que pasó en ese año 1800 y la revolución industrial, pues porque la ingenuidad, como dicen los, con una mala traducción de un término inglés, la capacidad de liberar fuerzas de innovación ha provocado niveles de prosperidad enormes, fundamentalmente consecuencia de la iniciativa privada. Pero cuando uno ve lo que sucede, el mundo ha ido mejorando en todos los ámbitos que uno ve en los últimos años, pero evidentemente nos encontramos con dificultades. Una organización tan poco sospechosa de practicar el ecologismo militante como el mío, como el Foro Económico Mundial, cada año elabora unos informes donde, digamos, alerta acerca de cuáles son las dificultades o cuáles son las necesidades a las que se enfrenta la economía mundial a lo largo de los próximos años o las próximas décadas para ser capaz de continuar con los niveles de generación de prosperidad que hemos vivido en las últimas décadas. Todo ello, por supuesto, a pesar de las dificultades, por ejemplo, se mueven en dientes de sierra como hemos vivido en España en la última década. Y siempre apuntan, digamos, sobre cuestiones que tienen que ver con ámbitos que hasta hace no mucho formaban parte de lo que estaba en la agenda solo de las personas que nos ocupábamos o que nos dedicábamos al desarrollo sostenible o que nos interesaba de alguna manera. Que tienen que ver, como apuntaban también mis compañeros, tienen que ver con cómo aseguramos la disponibilidad de agua en un mundo que crece en población y que va a seguir haciendo hasta el año 2050 aproximadamente y donde lo que queremos es que todo el mundo disfrute del nivel de vida del que disfrutamos en Occidente. ¿Cómo vamos a permitir, digamos, ofrecer posibilidades de transporte a toda esta gente? ¿Cómo vamos a ofrecer acceso a la energía a toda esta gente en la misma medida que tenemos en Occidente, como decía, sin con ello cargarnos el planeta, cargarnos la capacidad de carga del planeta? Entonces, ahí lo que uno ve cuando hace el análisis macro es que todos estos proyectos que constituyen la base de lo que deberían ser los bonos verdes tienen todo el sentido de negocio. Es decir, porque aquellas organizaciones que se dediquen a asegurar que la gente tiene el agua, la energía, las necesidades de salud o de transporte, de las que disfrutamos en países como España a día de hoy, se le van a caer los dólares de los bolsillos. Entonces, lo que está detrás de los bonos verdes tiene todo el sentido. Porque además, sin entrar en los números, porque mis compañeros también han pulsado mucho más de números que yo, y no discutiría con él, pero los modelos de negocio o las cosas por las que apuestan los bonos verdes tienen todo el sentido desde el punto de vista también de desatar la iniciativa privada para resolver problemas sociales como ha venido haciendo en los últimos, como decía, 200 años. Porque al final, de lo que se trata, como decía mi jefe anterior, que era más militante del ecologismo que yo todavía, decía que las cosas cambian, para cambiarlas hay que querer. Yo creo que la humanidad está persuadida de que hay cosas que hay que hacer, a pesar de que todavía hay gente que discute la teoría de la evolución, hay gente que discute el impacto negativo del cambio climático. La inteligencia no está distribuida uniformemente en la población, así que siempre nos vamos a encontrar gente que desbarra. Eso no es ningún problema. Hay que poder también. Hay que contar con la tecnología y la innovación que permitan que estas cosas sucedan. Y hay que poder. Es decir, hay que movilizar los recursos que permitan afrontarlos este tipo de problemas. Y los bonos verdes, precisamente, lo que generan es, digamos, la posibilidad de canalizar recursos hacia cuestiones que tienen todo el sentido desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de la sostenibilidad. Cuestiones que ofrecen un doble dividendo que podríamos llamar el doble dividendo financiero sostenible. Permite que la gente gane dinero resolviendo problemas sociales, que es lo que se supone que ha hecho siempre la empresa privada. Sin embargo, nos encontramos con algunas dificultades en este ámbito de los bonos verdes. Y aquí lo que haré será un repaso muy breve de una noticia muy reciente del Financial Times, de un artículo de opinión de la semana pasada, un informe de Moody's, que está en un curso escrito muy bien sobre esto también en los últimos tiempos, porque este es más reciente. Entonces, apuntando por dónde van los tiros y haciendo un poco de futurología, que es donde yo pondré la crítica, a donde veo que están avanzando las cosas. La primera cuestión es esta noticia que podéis ver del Financial Times, de este artículo de opinión de la semana pasada, donde vemos a un viajero con una camisa hawaiana y una maleta roja de sol, moreno y disfrutando de la vida, porque lo que se dedica es que los bonos verdes le han permitido volar alrededor del mundo para desatar la energía solar. Es decir, hay unas ciertas críticas que se están vertiendo sobre el mercado de bonos que a mí me parece que son muy relevantes para que no matemos esto antes de que pueda tener los efectos deseados. Ese doble dividendos que hay que aumentar. Y por otro lado tenemos, como decía, este informe de Moody's, que hace un repaso de, que es un poco anterior, desde finales del mes de mayo, pero donde hace un repaso de lo que está sucediendo en el mercado. La cuestión es que hay una serie de factores que deberían ayudarnos o deberían llevarnos a la reflexión acerca de lo que está sucediendo. La primera tiene que ver con la laxitud de lo que se entiende por un bono verde. Es decir, las necesidades que han apuntado mis tres colegas anteriores, no me extenderé, la necesidad de, de alguna manera, estandarizar qué significa esto. Y luego insistiré un poquitín más en ello. Estas primeras cuatro cajitas tienen que ver con las críticas que hace a todo esto, con compradores, es decir, inversores, que toman parte de estas emisiones de bonos, que están más preocupados por las credenciales verdes que por el fondo de las cuestiones. Es decir, que tú le pones el papel o le pones la etiqueta verde a un bono y los inversores, porque están, digamos, más preocupados por cumplir con las cuotas, no ser vistos por el mercado como gente que invierte con criterios ESG, que en el fondo de las cuestiones. Como seguramente sabéis, más del 50% de los temarios de los gestores de activos del mundo ya han establecido políticas donde establecen que formalmente las cuestiones ambientales sociales y éticas de las inversiones en renta variable, se entiende también que, en fija, son analizadas desde el punto de vista, como decía, social, ambiental y del gobierno. Pone, perdón, el acento de Financial Times en una cosa que a mí me parece que es lo fundamental, que es la adicionalidad, la adicionalidad de estos proyectos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Digamos, si lo que se supone son que las emisiones, los bonos verdes, no son emisiones que permiten canalizar recursos hacia determinadas actividades donde todos estamos de acuerdo, que generan beneficio social y beneficio económico. ¿Cómo vamos a conseguir, digamos, que verdaderamente los bonos verdes sean adicionales? Es decir, que provoquen una aceleración en la financiación de aquellas inversiones que necesitan recibir recursos para, por ejemplo, suplir el gap tecnológico en energía que existe entre el mundo en desarrollo, el mundo emergente y el mundo en desarrollo. Es decir, sin las refinanciaciones, yo no tengo nada en contra de las refinanciaciones. Si etiquetamos, utilizamos, canalizamos inversión hacia bono verde, hacia refinanciaciones, no estamos consiguiendo ese efecto adicional que forma parte, digamos, del espíritu, ¿no?, del espíritu del bono verde, y que debería formar parte, a mi modo de ver, de la letra. Y aquí es donde hablo de la futurología. Yo creo que los próximos desarrollos que tengan que ver con los estándares, sobre todo los rainbow principles, y también el climate bond standard, seguramente tendrán que ver con asegurar la adicionalidad. Es decir, cómo aseguramos que ese bono verde va a financiar cosas que, en ausencia del bono verde, no se hubieran financiado, ¿no? Y insiste el artículo de Financial Times en este asunto, ¿no? Cuando dice, bueno, si al final esto es un ejercicio de relaciones públicas, no se financian proyectos adicionales y solo vale para cambiar de lado las determinadas cajitas o para poner una pegatina en una cosa que ya existía, ¿para qué sirve esto, no? Entonces, esto me parece que es relevante porque las innovaciones, como bien sabéis, se mueven en una curva de S, ¿no? Es decir, hay un procedimiento de crecimiento relativamente pequeño, ¿no? Donde entran los early adopters, ¿no? Y la gente a la que no le da miedo el cambio y las cosas nuevas y tal. Y llega un momento en que estos prueban a la gran masa de los demás, ¿no? Que no somos tan aventurados que esto tiene todo el sentido, ¿no? Y se produce un crecimiento exponencial, ¿no? A pesar del crecimiento que estamos viendo en los bonos verdes, tenemos que pensar que solo supone, leía el otro día, menos del 0,3% del total de renta fija emitida en el mundo. Es decir, estamos hablando de nada, ¿no? De nada. De nada que crece mucho, pero de nada al fin y al cabo, ¿no? Y que problemas, digamos, en ese punto inicial de la curva de S, relativos a la reputación, ¿no? Relativos a la credibilidad del instrumento, ¿no? A su capacidad de conseguir lo que verdaderamente se propone. Lo que puedo conseguir es que nos cargamos una idea que yo creo que tiene bastante capacidad de transformación antes de que tenga ningún impacto, ¿no? Porque el impacto que tenía a día de hoy es muy reducido, ¿no? A pesar de los volúmenes que le dio, ¿no? Yo creo que cuando uno lee este artículo de Financial Times era bastante crítico, ¿no? Cuando uno ve lo que la industria dice, yo creo que también están apuntando en direcciones similares, ¿no? El ejercicio este de Moody's, o otros que han hecho el Standard Kurs, ¿no? Otros actores importantes del mercado, nos dicen que es necesario profundizar en los estándares, ¿no? Y en la accountability de cómo esos estándares se llevan a la práctica, ¿no? Nos confirman que la inversión sostenible es el principal driver, ¿no? La necesidad de los inversores de acreditar también en el mercado de que están haciendo uso de este tipo de criterios, ¿no? Me decía Moody's en ese informe que ven las oportunidades fundamentales en China e India, por ejemplo, ¿no? Lo que permitiría que esa adicionalidad de la que Moody's no habla, ¿no? De la que hablo yo, verdaderamente tuviera efecto, ¿no? Y ponen de manifiesto, ¿no? La cautela acerca de en realidad en qué medida todo esto no podría ser un ejercicio de marketing, que no marketing, como dice en la diapositiva, ¿no? Es un ejercicio de marketing, ¿no? Entonces, como decía, un poco de futurología, yo creo que lo próximo tiene que ver con la adicionalidad, ¿no? Con asegurar que los bonos en la letra, ¿no? Y, por lo tanto, los estándares, ¿no? Y en el espíritu, lo que pretenden conseguir, está todavía más claro. Hay ejercicios que están muy bien, ¿no? Desde las emisiones, digamos, para cosas que ya existían y demás, pero donde yo creo que los inversores, ¿no? Los inversores, los abogados que ayudan a los inversores, ¿no? Los verificadores, auditores que les ayudamos también. Deberíamos tratar de, bueno, pues tener un poco de papel más en el mercado para asegurar, pues, que toda esta idea, que es tan bonita, no se nos queda en agua de borrajas, porque es el riesgo de que... Y después de esta, o mi día, o pelorada... Pero bueno... Perfecta para animar el debate, yo creo. Me has puesto muchas cosas ahora en la mesa. Así que... Abrimos el tiempo para el debate. Una de las cuestiones que ha comentado Ramón, y todas las que habéis comentado los demás. Así que, adelante, tenemos un rato para ello. Yo creo que tengo unas cuantas cuestiones, pero aunque entienden la ignorancia de todo lo que ha tenido de Green Bonds, creo que es lo que se voy a decir. O sea, entiendo que los Green Bonds siempre están asociados a proyectos que pertenecen a la actividad principal de una empresa, ¿no? A proyectos de ayuda óptimas, fenantrópicos, no lo sé. Eso por un lado. Después, no sé qué atractivo puede tener comercialmente para que haya inversores en Green Bonds. No sé si es atractivo, es que tiene una mayor rentabilidad. Lo desconozco. El comprador habitual, entiendo que son empresas, pero se ofrecen también a particulares. O sea, hay que inversión mínima, ¿no? Es lo habitual en estos Green Bonds. ¿Y habrá en algún momento Green Bonds vinculados a proyectos de energía nuclear y de fracking? No sé. Buenas preguntas, todas ellas. A ver, me punto la fácil. La última. Es la primera, ¿no? Es la primera y la última también, ¿no? Que es... Bueno, hay una definición... Hay dos estándares... Bueno, básicamente hay dos estándares, podemos decir, ¿no? Uno de los Green Bonds príncipes de los que nos han hablado y aquí hay dos estándares, ¿no? En principio, una de las dificultades, ¿no? Para asegurar la credibilidad de este mercado incipiente tiene que ver con que no existe una definición de lo que es un bono verde, ¿no? El año pasado, si no recuerdo mal, hubo una pequeña controversia, este mundillo tan pequeño que tenía que ver con la emisión de un bono verde para la financiación de un parking en altura, si no recuerdo mal, en algún lugar del sudeste de Asia, ¿no? Que en realidad, bueno, es un parking en la altura. Puedes justificar que ahorra combustible. Los coches que aparcan ahí, ¿no? Pues no tienen que dar 200 vueltas a los edificios y consumen menos combustible. Por lo tanto, hay un ahorro energético, pero el espíritu no debería ser ese, ¿no? Entonces, en principio, a día de hoy cabe todo. Siempre y cuando el emisor defina de qué va esto, ¿no? Y sea, digamos, transparente y no engañe al comprador. El climate one standard sí que establece que solo proyectos solares y de energía eólica pueden recibir ese estándar, ¿no? El climate one standard. Pero, en principio, nada impide, luego hay criterios del Banco Mundial y tal, ¿no? Pero nada impediría, a día de hoy, que un proyecto de fracking, ¿no? Que obtiene la energía de una central nuclear de nueva construcción, pudiera ser emitido como bono verde y que hubiera algún inversor testamentado que pueda contar, ¿no? En principio, no hay restricciones. Yo, tomando la primera y la segunda, que el bono esté... Que el objeto del bono sea financiar la actividad de la propia empresa es lo habitual, porque, al fin y al cabo, no es una adoración, es una inversión que lleva aparejado, hoy por hoy, un cupón a mercado, similar al corporate... al cupón del corporate bond de esa empresa. Perdona. ¿Puedo darme? ¿Puedo darme? ¿Puedo darme? ¿Puedo darme un green bond? Un green bond del 20. Por lo tanto, no es una adoración. Es decir, la propia actividad de la empresa y el proyecto en el cual vas a depositar este dinero, si es un project bond, tendrá que generar la caja necesaria para devolver ese dinero para ese cupón. Y si es corporativo, por lo tanto, tienes más activos disponibles, puede darse un poquito más taxo, pero la inversión no es. La inversión lo que quiere es un beneficio también. Eso es una inversión, eso es importante, no es una adoración. Y dentro de eso, cuando uno emite renta fija, los requisitos documentales, ya hablamos antes de la información, los requisitos documentales, cuando uno emite minoritario, retail, a nosotros mismos, a nuestras abuelas, a nuestras madres, etc., frente a los requisitos documentales de la información, cuando uno emite a inversores cualificados o sofisticados, es muy distinto. Por lo tanto, la mayor parte del mercado de renta fija va dirigido exclusivamente a a inversores cualificados. Y eso, bajo la legislación europea, implica varias cosas, tienes varias excepciones que te sacan del mercado minoritario y te sitúan en el cualificados, pero la más clásica es que el bono tenga una denominación mínima de 100.000 euros. Un poco por añadir a lo que ya han dicho mis compañeros. Nosotros, por las conversaciones que tenemos con los inversores institucionales, que al final son los que compran este tipo de participaciones, como bien han indicado habitualmente, el nominal suele ser como mínimo de 100.000 euros. Es verdad que hay países, sobre todo países que son un poco más ahorradores, como es el caso, a lo mejor, de Japón o el caso de Italia, por ejemplo, donde es práctica común la distribución de bonos en lo que se llama el mercado retail, o sea, de banca minorista. Y aquí me gustaría hacer dos distinciones. Hay, en España, hay bonos retail en el sentido en el que se emiten a través de plataformas en las que los inversores institucionales no son inversores institucionales internacionales, que tienen acceso a una masa de dinero mucho mayor que la que puede tener un inversor local. y el nominal de los bonos es menor, y me refiero a bonos que se han podido meter, por ejemplo, en el MARF, donde aún siendo inversores institucionales a una persona privada, como en nuestro caso, no tenemos acceso a comprar el bono, pero a lo mejor el bono, el nominal son 10.000 euros, en lugar de 100.000 euros, por distintas razones, porque no hay liquidez en el mercado secundario y entonces esa posición que te compras en un stake and hold, etc., etc., pero siempre este tipo de bonos está dirigido a inversores institucionales y no al mercado minorista. Como decía, hay excepciones en países o en mercados donde son un poco más ahorradores que sí que es común que a lo mejor una compañía como Enel, por ejemplo, emita una parte o un tramo de su bono sea colocado directamente dentro de la banca retail a través de la red minorista, donde tú puedas ir a tu sucursal y te metan ese bono. Con respecto a condiciones atractivas o especiales, nosotros la realidad es que no. Como decía, sí que es verdad que hay una serie de inversores que quieren alinearse con el desarrollo de esta práctica y de proyectos sostenibles, pero que al final priorizan y tienen una parte de capital asignado a este tipo de proyectos, pero en realidad lo que buscan es, uno, la rentabilidad, sobre todo riesgo y plazo. Y por eso los cupones que hemos estado viendo en este tipo de bonos son cupones tan bajos o la rentabilidad que dan estos bonos es tan bajo porque está directamente relacionada con la calidad crediticia de las compañías que están emitiendo. Yo simplemente por complementar, es cierto que esto no deja de ser una herramienta de financiación para la empresa. Si la empresa necesita financiación para un proyecto que aunque no esté totalmente alineado con su core o con lo propio, pero es tan importante tan relevante para ello, por ejemplo, infraestructuras, para una gran multinacional y una inversión de 250 a 500 millones de euros o de libras, pues si la puede de alguna forma esa financiación, ese proyecto de infraestructuras alinearlo con ámbitos de sostenibilidad, pues a priori es una emisión corporativa, al final, necesita esta captación para poder crecer y lo hace con un enfoque de bono verde, aunque la empresa se dedique a la actividad que sea, con lo cual es una, en una forma aunque lo normal efectivamente está relacionado con la propia actividad. Inversores sabemos que es atractivo, no lo sabemos, y aquí yo soy el menos indicado, pero lo que se oye y lo que se lee es que parece ser que lo que son las emisiones, las colocaciones de las emisiones de bonos verdes, casi siempre se está diciendo que en este caso la demanda excede a la oferta. La emisión corporativa es de una cantidad y siempre se tienen, digamos, solicitudes por a veces dos y tres veces ese importe que yo estoy necesitando a nivel de mercado. Con lo cual, esto nos da que pensar que aunque sea una cuota ínfima a nivel mundial, pero que sí que parece que hay ahí una masa crítica de inversores que se mueven por criterios socialmente responsables, ejemplo, el fondo de pensiones de los vuelos, entre otros, que tiene una importancia muy relevante, que están ávidos de buscar este tipo de bonos. Entonces, en este sentido, si la rentabilidad supone la seguridad es lo más pareja posible a un bolo convencional, en este sentido, pues para ellos hay una ventaja porque buscan de forma preferente este tipo de servicios. Y, hombre, el nuclear fracking, sí, a ver cómo se argumenta que efectivamente cumple algunos de los requisitos de los proyectos elegibles y realmente cuál es el impacto que yo voy a analizar y a medir y a transmitir, respecto cualitativo y cualitativo. A priori, no hay nada que no pueda ser, restrictivamente hablando, pero bueno, había que argumentarlo. Hay que argumentarlo y el inversor te lo tiene que comprar. Lo siguiente. Lo más importante es, lo tendrás que argumentar, pero el inversor te lo tiene que comprar. El inversor sabe qué quiere colocar. Por dar ejemplos de dos operaciones que inventáramos antes y el apetito de mercado, oversubscription, lo llamamos, ¿no? Tienes un libro que es colocar cien millones, si quieres un libro de cuatrocientos pues estás four times oversubscribed. El de Iberdrola estuvo precisamente four times oversubscribed y fue una emisión de setecientos cincuenta millones, toda la idea del interés que tuvo esa oferta. Y la Unilibre que también se mencionó es un poquito más baja, fueron doscientos cincuenta millones de libras en lugar de dos y estuvo tres veces sobre. Como decía Carlos, por el lado minorista que es verdad que es un mercado muy orientado a la inversión institucional, pero bueno, en aquellos mercados más desarrollados y en los capitales más desarrollados en Estados Unidos se ha habido alguna oferta para inversiones entre minoristas. de pequeña a la total de un mercado no. A medida que los mercados se desarrollan pues la oferta es más variada y más alta. Siempre está dando la opción, así que en todo momento por supuesto la tisis en la forma de hace unos meses advertir impuestos a través de inversiones institucionales en forma de inversión. ellos iban a lanzar un fondo de inversión que investían en bonos verdes. No estoy seguro si iba a haber mojado ya o no, quizás sí, que nos anunció que iban a hacerlo. Pero quizás era el vehículo la forma más fácil para acceder a este tipo de activos para un inversor particular. Bueno, yo veo de todas formas que hay proyectos que hay inversiones que son totalmente necesarias pero que a lo mejor no lo puedes canalizar por Green Bonds. Estoy pensando en ampliación del canal de Panamá que es una obra que es necesaria para que pasen los mega barcos, pero no sé si habrán emitido Green Bonds porque, ojo, ecológicamente eso no está como bien visto. O sea, no sé. O sea, siempre desde luego no ha emitido. No ha emitido. ¿Tienes? 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 ¿Tienes una pregunta? Por favor. No, no, no. No, no. No voy a dar una pregunta sobre... Paso más allá. O sea, el nuevo Green Film sobre Ramping. En Estados Unidos por ejemplo el mercado ya está bastante maduro, ¿no? Quería preguntaros un poco sobre su experiencia en el mercado español y qué perspectivas le veis de contribuir a esta situación que se está iniciando en España pero todavía no está, digamos, muy desarrollado, ¿no? Sobre vuestra experiencia particular. Y bueno, un par de apuntes a Juan que ya comentabas de bicho raro o todo lo contrario. O sea, yo creo que debe haber más técnicos en estos temas y si no, fíjate, por ejemplo en el caso de Ángel Porcostegui por ejemplo, donde está la competencia es cuanto a Juan o Gonzalo Papé, por ejemplo, ¿no? No son agrónomos pero son de caminos. Entonces, todo lo contrario. O sea, yo creo que lo raro es que haya gente, por ejemplo, a nivel político en gestión o administración que jamás han tocado esos temas y los colocan en ministros. Eso yo creo que sí que sería un poco lo raro si me permitiese la política. Un comentario para Ramón. O sea, yo sobre el tema del cambio climático soy un tanto escéptico. Y te cuento por qué. Porque para ser rigurosos habría que ver una serie de 13 mil millones de años, ¿no? 13 millones americanos. Entonces, si haya la probabilidad sería una simple a la plaza, ¿no? Favorables entre posibles creo que es 10 a la menos 26, ¿no? Entonces, yo creo que no somos rigurosos cuando decimos que a lo mejor la serie no sé qué aquí es una serie muy grande de la que jamás tendrá. O sea, a lo mejor es eso. Es como si me dices de evaluar la Sábana Santa que el Carbono 14 creo que tiene 2.400 de periodo, ¿no? Es una integración. Pero si no han pasado, o sea, es un poco muy bien. Claro. Podemos comer ya por ilusiones, ¿no? Era lo del IQ de la población que creía que estábamos en un auditorio donde todos estábamos de acuerdo. Pero... No, bueno. Me dijo una que hace un amigo me parece que me dice bueno, lo que es indiscutible es que la concentración de CO2 en la atmósfera ha cambiado desde el año 1750 hasta nuestros días. Eso es indiscutible, ¿no? Sí. Bueno, lo que tienes que ver qué es lo que le pasa a una atmósfera, ¿no? Cuando le metes CO2, ¿no? Sí. Ve a Venus. Ve a Venus. Lo único que tienes que ver es que lo que sucede es en un planeta donde las concentraciones de gases se desequilibran. Ya está. No sé. O sea, no sé cuál era la temperatura del planeta hace 20 millones de años y nunca lo llegaremos a saber, ¿no? Lo que sí que la evidencia empírica parece indicar que eso que es un hecho cierto, ¿no? Que la concentración mayor puede tener unas consecuencias que para verlas porque tenemos que mirar un planeta que está relativamente alejado de nosotros, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que la prudencia exige... Yo también soy ecologista o no convencido, pero sí creo que hay que minimizar, respectivizar y reciclar. O sea, minimizar el impacto, ¿no? O sea, sería... Pero bueno, este es otro tema. Pero bueno, este es otro tema. Respecto de España, aprovecho y recojo el cuanto, aunque la concentración no es mi tema, seguramente en mi escuela no dirán que estoy equivocado. El año 2014 se emitieron en España 60 millones de deuda corporativa, ¿no? Alguna de ellas, ¿no? Fue... salió como verde, Con el apoyo de nuestros compañeros de mesa. Yo creo que todas las compañías españolas que han escuchado de esto, todas han mostrado el interés. Yo creo que a lo mejor nos ha pillado un poco tarde, ¿no? de los años de la inversión fuerte en España, ¿no? En infraestructuras de todo tipo, en infraestructuras energéticas. Hace algunos años, yo creo que a lo mejor lo que vamos a ver es oportunidades de refinanciación, ¿no? Etiquetando como verde, la deuda refinanciada, ¿no? Y sacándola al mercado para que nos la compren inversores institucionales extranjeros. Y yo un poco por... por seguir con el tema de España, te diría que, bueno, en primer lugar, esto es un mercado que es relativamente nuevo a nivel global, ¿no? Porque estamos hablando solo del 2013. Con lo cual, España nunca fue una de las... en el país más avanzado ni más innovador, ¿no? Y en este sentido, pues, tampoco lo estamos siendo. Si nos vamos un poquito al detalle de las dos emisiones, tenemos... que ha habido en España grandes. Tenemos, por un lado, Iberdrola, que es una utility internacional que tiene un acceso a los mercados de capitales y Federico de esto sabe bien, tremendo, ¿no? que no necesita explicar muy bien quién es. También está en un sector en el que, por naturaleza o por definición, es mucho más fácil asociar, pues, un parque de energía renovable, pues, es mucho más fácil vincularlo a este tipo de prácticas que como la que pueda ser, pues, una compañía de real estate como es Univail Rodanco, ¿no? que también ha emitido en este tipo de mercados, ¿no? Porque tiene que explicar que es para reformar X edificios que tienen propiedad para hacerlos más sostenibles y más ecológicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, no solo el hecho de que Iberdrola sea más una compañía internacional que española, sino que también en el sector en el que está, facilita mucho la emisión en este tipo de mercados, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos a Bengoa, que a Bengoa es una compañía que no es una utility, es una compañía de infraestructura, pero es una compañía que financieramente es tremendamente innovadora. Yo diría que, yo personalmente pienso, y esto no es solo por la experiencia de Turana de Sanfía, sino también por el mío del paso del marco que he llevado siempre a Bengoa y a Iberdrola como parte de los clientes de mi cartera. Y a Bengoa es una compañía que siempre está por delante financieramente de la mayoría de las compañías españolas y siempre está, digamos, al rebufo de lo que sucede en Estados Unidos, que es un mercado tremendamente más maduro que el nuestro, donde el 80% de la financiación corporativa o casi el 80% viene de los mercados de capitales. Todo lo que es deuda fondeada viene de los mercados de capitales y un 10, un 20% proviene de líneas bancarias en forma de deuda no dispuesta. Entonces, ahí es donde veo yo la diferencia en eso. Pero, como decía, el sector de utility y quitando, yo creo que esto lo has escuchado porque llevo un pelín más tarde, pero bueno, de igual, te lo repito, quitando los bancos de desarrollo, el 62,5% efectivamente de las emisiones de Green Bonds viene del sector de compañías eléctricas y utilities, sobre todo por EDF y GED, ¿no? yo creo que son los, es el sector que está liderando, obviamente, no es que lo crean, que los datos lo dicen, es el sector que está liderando este tipo de práctica de emisión de bonos verdes, pero creo que hay otros sectores que se están, que se están, que se están empezando a verles las ventajas y, porque, no solo desde el punto de vista del objeto social que también, pero también hay una cuestión de marketing aquí que es innegable que no podemos, que no, que no podemos obviar, ¿no? Y creo que hay otros sectores, como te decía, que están empezando a aventurarse en este tipo de prácticas y creo que en España poco a poco lo llegamos viendo. Bueno, agradeceros muchísimo a lo que nos ha parecido interesante por lo que, yo estoy de acuerdo que, creo que, el mercado debería, evolucionar un poco hacia esa situación. Bueno, pues esas cuestiones, que yo creo que todo el mundo las tenemos en mente, ¿no? Nos, pues nos preocupará, porque al final, pues, necesitamos también poder, bueno, pues si de verdad va a ser un instrumento de financiación alternativo, pues deberíamos poder entenderlo y de verdad poder presentarlo de manera correcta a los envisores en este caso. Pero también es cierto que yo creo que, eh, pues nos hemos dotado a un extremo, eh, que sí que, pues podría ser verdad, pero por ejemplo yo creo, que en el caso, por ejemplo, de las refinanciaciones, eh, también sabemos que proyectos que sí que tenían en el propio ADN, pues, un objeto, un objetivo, claramente, que, bueno, pues, quería tener un beneficio medioambiental o sostenible, y que a lo mejor, pues las condiciones financieras, pues no son las más viables, o, pues están subvencionadas, porque tenemos esa, bueno, porque había entes que pensaban que, que hacían también bien, ¿no?, en intentar subvencionar este tipo de proyectos, porque justamente no había, inversión privada, a unos costes que los hicieran viables, entonces yo creo que sí que, por ejemplo, debe haber refinanciaciones, que puedan ser interesantes, y que sí que siguen añadiendo, un poco, teniendo ese objeto de adicionalidad, que no tenga nada que ver solo al dinero nuevo, ¿no?, que es muy importante también. Y luego yo creo aquí, que es lo que yo siempre vengo, un poco por mi, también mi ignorancia, ¿no?, y que estoy un poco empezando a leer más, ¿no?, sobre este nuevo sector, o instrumento alternativo, ¿no?, que es, los buenos verdes, yo creo que es un mercado que, debería moverse por parte de los inversores, y al final te dedico ahí, bueno, es que el inversor te lo tiene que comprar, ¿no?, yo creo que, sin duda, el inversor, en la mayoría de los instrumentos financieros, que somos para las inversiones, es el que debería hablar, ¿no?, y yo en estos foros, y no estoy yo metido, no soy la persona más involucrada, pero sí que creo que falta un poco más de opinión, por parte de las inversoras, es decir, yo personalmente, ahora mismo tengo pocos ahorros, pero donde estoy invertido seguramente, probablemente, pues no me estoy planteando si lo estoy haciendo de una manera sostenible, o si va a tener un impacto beneficioso para la sociedad, me gustaría pensar que sí en algún tipo de posiciones que tengo, ¿no?, pero en realidad no, entonces, yo creo que al final, todos estos fondos, ya tienen inversores finales, como yo puedo ser yo, como particular, y entonces creo que ellos son los que deberían hablar, y de verdad exigir, probablemente que el mercado se mueva hacia estos horizontes, ¿no?, que probablemente, pues cumplirían con el objeto inicial de lo que serían las inversiones sostenibles, ¿no?, entonces yo creo que aquí muchas veces se nos puede achacar a otros, digamos, bueno, pues, los stakeholders o, digamos, entidades que estamos alrededor de este nuevo mercado, o de este instrumento de financiación, como puede ser, bueno, por la parte legal, la parte de agentes de crédito, los, digamos, los usuarios de información, los bancos, yo creo que los empresarios aquí también son los que nos tienen que ir marcando las pautas, porque igual que hace tiempo, no compraban compañías con un determinado tipo de opinión de crédito, de rating, a lo que podía emitir cualquier agencia de calificación, yo creo que aquí deberíamos tender a lo mismo, ¿no?, es decir, sectores, yo estoy convencido que hay sectores que nunca deberían tener la capacidad de emitir este tipo de operaciones de bonos considerados verdes, pero sí es verdad que podrán tener matices, y si no deberían hacer de que tuvieran dentro de su actividad diaria, pues alguna serie de, bueno, pues de procedimientos que tuvieran beneficiar a la sociedad o al medio ambiente, como es lógico, no todo el mundo puede dedicarse a hacer algo que siempre sea perjudicial, lo que pasa es que a lo mejor su objeto social, yo creo que no debería ser financiable bajo este instrumento, pero también es verdad que, por otro lado, pues, yo creo que las empresas que justamente están empezando a emitir este tipo de emisiones, son empresas, como he dicho, todas sofisticadas, que tienen acceso a los mercados de capitales, y que por lo tanto, si lo hacen es más bien, porque consideran que tienen un ADN verde dentro de la compañía, y que lo utilizan también, oye, pues, para dar ese beneficio o esa posibilidad a aquellos inversores que nos consideramos sostenibles, lo del famoso doble dividendo, y entonces pues salen al mercado con este instrumento, que para ellos tiene una ligera carga de trabajo adicional, como hemos dicho, pero bueno, o sea, que yo creo que aquí, pues eso, ¿no? ver un poco como los demás jugadores se van, o sea, los demás emisores pueden empezar a hacer esto, pero lo que digo es que yo, más que el marketing, que a veces podemos decir, oye, es que esto sienta de lujo, y ponemos aquí el sellito, yo creo que ellos tienen otras alternativas como para no hacerlo, o sea, que en el fondo creo que podría, que hay que darles el beneficio a la duda de que de verdad tienen esa intención de crear un instrumento que tenga, bueno, pues que vaya en correlación a su propio objeto social, como compañía que tienen ellos, ¿no? Y, para concluir, vamos, una pregunta general, como más técnica, dentro de las propias responsabilidades que hay en una calle, como en una operación de la Antartija, digamos, creo que habéis comentado la más importante de la información, ¿qué tal, o sea, qué protección, digamos, o qué riesgos tiene un ámbito financiero, colaborar en la aportación de este tipo de emisiones, en tanto que hay varios, bueno, pues hay una parte de información adicional, los evaluadores, pues también tienen que, bueno, tienen que redactar en la documentación algo que viene también de otro asesor, un experto, y lo mismo con asesor de calificación en el futuro, entiendo que probablemente hay operaciones, vamos, que el crédito, o sea, sabemos que es lo más importante de evaluación al menos, que es la calidad del crédito, pero entiendo que, igual que puede ser que haya proyectos, que la cuenta, por ejemplo, del uso de los fondos, esté separada de la cuenta general del propio cuerpo, y a su vez también, a lo mejor, que la base inversora, pues, de verdad crezca y tal, los negociadores, ¿qué perspectivas tenemos de impacto, o en cuanto a una posible metodología, de tratamiento de algunas redes, y luego, en realidad, pues, si se incrementa un poco el riesgo, si no, si el riesgo, si lo trasladamos a los expertos que también nos asesoran. Sí, que es yo, como el abogado, que cojo ese guante inicial, el riesgo, el riesgo es, es, si hay riesgo fundamental o distinto, es muy discutible, porque al fin y al cabo, cuando tu, te mandas, por ejemplo, bajo derecho inglese, yo soy derecho, porque digo derecho inglese, al derecho americano, no soy algo más mayor, tu tienes que demostrar, que has sufrido una pérdida, bajo derecho contractual, tort es distinto. Entonces, si el inversor no ha sufrido una pérdida, porque al fin y al cabo, recibe sus cupones, religiosamente, y luego su principal, ¿cuál es el pitch of contract? Entonces, se podría intentar entrar por la parte de tort, y decir, digamos, usted me dijo, que si voy a utilizar estos fondos para algo, y si voy a utilizar para otra cosa, entonces, tengo, tengo un daño reputacional, tengo un daño, es decir, pero es complicado, es complicado que te intenten agarrar por ahí, realmente. Luego, en cuanto a la decisión del dirigente o no, o sea, ya los dirigentes, tienen que estar contando, o sea, claro, y además, tú tienes, tu subscription agreements, vale, que no lo había mencionado antes, pero, obviamente, tú vas a tener un rep sobre el use of projects, digamos, usted había dicho que va a utilizar los fondos para esto, y además, me he cercionado, que el proyecto cumple con ciertas expectativas, obviamente, el experto no te dice, para qué se van a utilizar los profits, lo que te valida, es el tipo de proyecto. Y es una pregunta que yo tenía, de hecho, para Juan Andrés, ahora que las SOCIMIs están tan demorando, y los valuation reports están, están, permanentemente, bajo discusión, cuando, cuando, un Richard Ellis, uno de estos hace un valuation report, sí que asume responsabilidad, frente al banco, y frente al inversor, con un límite, pero lo, lo, lo acepta, al cabo, el, el, el valor, por eso, yo creo que existe en ese caso, el valor de lo que usted está comprando, que es una acción, que es una parte del activo, al fin al cabo, el activo, el, guarda una relación directa, con el valor del activo que estás comprando. Entonces, si yo, al valorar esa empresa, me baso en un valuation del experto, será que ese experto se tiene que hacer responsable de lo que le está diciendo, hasta un límite o no. Y si nosotros luchamos, conseguimos, que nuestras operaciones, hemos sacado a la bolsa, hemos echado a los capitales, o timis, con el real estate entities, porque tiene parte de la directiva, la misma obligación de valorar sus activos, pues que se hagan responsables, lo que dicen, frente al banco, el banco, lo colocador, y los dos, aquí la compañía. En tu caso es distinto, porque al fin y al cabo, tú lo que estás validando, es la naturaleza de un proyecto. Y eso, no lleva aparejado un valor, lleva aparejado un valor filosófico, pero no un valor monetario. O sea, ¿cuál es la pérdida, económica, para un inversor, si resulta que ese proyecto, que tú has dicho que es green, porque tiene, potencialmente, este impacto positivo, lo tiene más bajo? Muy complicado, de achacarle una responsabilidad, en ese sentido. Pero, entonces, cuando tú haces este, cuando dais vuestros informes, tu clausulita, ¿qué pone? Los famosos disclaimers, ¿no? El disclaimer, no sé si tienes un limitation liability, directamente. Exactamente. Me estaba leyendo cuando estaba escuchándolo, porque parece que es el juego de, quién pasa la responsabilidad a quién, y cómo sepa... A nosotros, siempre a nosotros. El abogado está al final de todo eso. Pensar que esto es algo que ya se venía haciendo, cuando nosotros verificamos, memorias de sostenibilidad, es una forma de verificar, una información no financiera, asociada a un desempeño sostenible, en el ámbito medioambiental, socio y económico. En este sentido, claro, es un poco distinto, porque esto es un producto un poquito más sofisticado, solo para un usuario que es inversor. Aunque, memorias de sostenibilidad, cuando se hace, y a veces se comparte nuestro statement de la verificación, igual está detrás los inversores del CDP, que también está un poco ávido de saber un poco el resultado de esta verificación para decidir si invierten o no. pero nosotros lo que, lo que sí que entendemos, yo sé que está siendo una discusión larga y tendida, y no sé si todavía resuelta, porque se está evolucionando con nuestro departamento jurídico a nivel corporativo, es que hay una parte fundamental que nosotros, nuestra principal herramienta de trabajo es la información que la empresa nos suministra, los datos que la empresa nos suministra, nosotros no hacemos los cálculos, nosotros no hacemos un marco metodológico de procedimientos de actuación, no definimos la metodología de impacto que ella está utilizando, suelen ser metodologías ya definidas, digamos, con cierta solvencia técnica, pero quien realiza el cálculo es ella. Nosotros evaluamos que efectivamente ese cálculo que se ha hecho ha sido conforme con, evaluamos la conformidad, pero quien se responsabiliza de la exactitud y de la veracidad de la información es la empresa. Y eso se queda totalmente por escrito, digamos, atado contractualmente. Ellos son los últimos responsables, efectivamente, que la información que están suministrando al mercado realmente es exacta. Es una auditoría. Es una auditoría de información no financiera. Por lo cual, esa es un poco la forma de transmitir la responsabilidad y está, con la viabilidad está así definida. O sea, hablo sin ser un especialista en el ámbito político. Si un poco también, quizá aunque cambie de tercio luego, si acaso Ramón vuelve a entrar, pero tú citabas, a veces esto es una carga adicional de trabajo para las empresas, emitir un bono verde. Puede ser que sí, porque desconozco la emisión de bonos convencionales, porque nos hemos introducido en esta temática como consecuencia de los bonos verdes. Pero una de las cosas que sí que nos encontramos es que realmente las empresas se dan cuenta de que no tienen tanto más que hacer. Me explico. Lo que descubren es que lo que realmente ponemos de manifiesto es que deben de hablar más entre la sección del Departamento de Dirección Financiera del Mercado de Capitales con la otra sección de estrategia sostenibilidad o de buen gobierno. Que realmente se dan cuenta de que no hay que inventar casi nada. Simplemente lo que hay que darle es coherencia a su estrategia de negocio. Con lo cual, este tipo de elementos es una invitación, es una oportunidad única para también darle consistencia a su modelo de gestión a nivel de estrategia. Es cierto que hay que hacer algunas cosas que quizá son diferentes de la emisión convencional. De ahí no es esto. Pero luego no hay que reinventar la rueda. Es un poco la reflexión que hago, sino que les ayuda a presentaros lo que ya hay. Yo diría, Juan Andrés, que el paso previo a eso es que las compañías conceptualmente entiendan los beneficios de la diversificación de fuentes de financiación de los mercados de capitales. Que eso es el primer paso que tienen que tomar las compañías que liga un poco con la pregunta que has hecho antes. España, si bien te decía antes que Estados Unidos era casi el 80% de emisión al mercado de capitales, lamentablemente en España, o sea, Europa está muy lejos de Estados Unidos y España está todavía más lejos de Europa. Porque somos el país que proporcionalmente emite, o sea, que sus compañías menos bonos emiten o que menos diversifican sus fuentes de financiación por la fuerte dependencia histórica que hay a la banca. Y yo creo que ese es el paso previo que hay que aceptar y que hay que tomar. Entonces, primero, el CIEFO o la compañía de turno tiene que darse cuenta de cuáles son las ventajas y los beneficios de este tipo de diversificación para luego también tener la posibilidad de emitir un bono verde en el caso en el que se pueda. Y por terminar con lo que me había comentado con la pregunta que había planteado sobre el tema de la metodología a ver, nosotros, como tú bien sabes, seguro, porque me has dicho que estás en DCM, ¿no? Sí. Sí, en DCM. Vale. Pues, como tú bien sabes que nosotros tenemos distintas metodologías en función del análisis o del objeto a analizar, ¿no? Como decía al principio, no damos solo la calificación crediticia del emisor, de la compañía, sino también de la deuda pública asociada. En la mayoría de los casos, como se trata de unsecure, de manera como decía, pues al final el rating que lleva la deuda en la mayoría de los casos debe ser el mismo que lleva, pero no siempre. Saben que, por ejemplo, el rating de su deuda y de su bono es superior al que tiene la compañía por un paquete de un security package asociado excedente. Entonces, tenemos, por un lado, metodología para compañías, tenemos, por otro lado, metodología para el instrumento de deuda, y dentro de la metodología que se utiliza para el instrumento de deuda, en el caso de las compañías IG, tenemos un análisis adicional que hacemos que se llama una nota de recovery, que es, en el caso hipotético de default de una compañía, cuál es el grado de recuperación que tienen los inversores sobre esa participación en ese bono. Y para eso lo que hacemos es llevar a un caso hipotético de estrés a una compañía, hasta que, como vulgarmente se dice PETA, y entonces hacemos la liquidación de los activos y vemos la orden de aprobación de pagos y vemos dónde está situado cada uno y vemos, pues tú, en función de dónde está situado y de la participación que tienes, tienes un grado de recovery de saldo. Con lo cual, un banco de desarrollo tiene, se le aplica una metodología específica para instituciones financieras mientras que a su deuda se le aplica la metodología propia del bono y del rico, que en el caso de que no sea inversor previo. Yo, por mi parte, simplemente, por lo que decías, yo pretendía provocar, que el mundo es un lugar mejor cuando hay borros verdes para la financiación, pero ya puestos a pedir, y viendo cuál es la dirección, yo creo que ese asunto de la adicionalidad, de canalizar recursos para proyectos nuevos, teoría, con una parte intrínseca, pero me parece, no, que mejor, es un óptimo paritiano. Respecto de la responsabilidad, pues no soy abogado, y la verdad es que no tengo idea, pero si pensamos, por ejemplo, como decía antes, que el 50% de los mayores gestores de inversores institucionales del mundo aplican consideraciones sociales, ambientales y buen gobierno, cuando no toman posiciones en valores de renta variable, y que para tomar esas posiciones, dan por buena, la información que están publicando las compañías, o transmiten el subservicio y esto, pues no se puede la responsabilidad de quien revisa esa información, con firmas de auditoría, como la mía. Pero yo entiendo que es significativo, a pesar de que las condiciones generales de contratación limiten nuestro cap de responsabilidad a dos veces los morales pagados, pero bueno, en una situación de desastre nuclear, no sé en qué medida esa cláusula sería alguna. Así que yo entiendo que la responsabilidad es significativa, porque al final, decía Federico, bueno, Juan Andrés, solo estás revisando la parte verde, pero es que lo diferencial, lo característico y lo particular de estos bonos y que hacen que el inversor los compre, es precisamente lo verde. Lo accesorio, lo que es como lo demás, es la revisión de información financiera que realizamos las firmas de auditoría. Lo nuevo es esto. Entonces yo creo que la responsabilidad seguramente es que hay una asimetría entre el esfuerzo que se dedica a unas cuestiones y la responsabilidad que implica para el emisor frente a inversores o frente a otras partes. Gracias. 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 Bueno, primero quería aportar un poco eso de la responsabilidad y creo que es un tema muy importante. Yo vengo del mundo de carbono, verificación y todo eso, y esta fue una discusión muy importante, eso por el 2002, por ahí, porque creo que la mejor analogía es la verificación de emisiones de carbono, porque verificas créditos, y eso, más directo aún que aquí, cada crédito vale ahora mismo 7,5 euros. Basta. Entonces, si verifico mal, estos créditos no existen. Y eso ya ha ocurrido. Entonces, igual que vosotros, creo que todas tienen esta cláusula que es el valor del contrato, etc. pero no debería ser así. Ninguna empresa de verificación fue a quiebra por eso, pero hubo casos en que tuvieron que quitar créditos de registro, porque el verificador llegó ahí y el proyecto no generaba créditos. Y creo que ya hay, no diría jurisprudencia, pero ya hay un aprendizaje de empresas como vosotros y otras, de este mundo, que hay que ir con muchísimo cuidado, porque aquí no es tan directo, no es una tonelada vale 7,5, pero hay una correlación. Y ahí podemos llegar al green default, que en un bono puede haber algo raro, un default, la empresa quiebra y el que ha prestado dinero se queda sin el capital luego. ¿Y qué sería este green default? Pues eso, que llegamos ahí o gente como vosotros llegáis ahí y el proyecto no es tan green. Sí, la discusión que hay ahora mismo en los foros más fuera que aquí es cómo definir eso, ¿no? Para eso creo que las normas van a ayudar. Y dos comentarios sobre las normas, los principios. Primero insistir, como creo que Federico ya ha dicho, que sí que hay una definición, no sé quién, hay una definición ahora de que es un green bond bastante amplia, pero con tres puntos claros, ¿no? Que son este listado que no es exhaustivo, como comentaba Federico, que va de financiación y de refinanciación, que va de proyectos nuevos o existentes. Y eso me lleva el artículo de Sofía Green de la semana pasada en el Financial Times, ¿no? Ya se hablaba mucho de los 50 shades of green, ¿no? De los 50 tonos de verde. Y el artículo de opinión que salió en la parte del Fund Management del Financial Times va más allá. Más allá de hablar de shades of green, habla de the dark side of the green bonds, que es el artículo que has presentado que tuvo bastante, bueno, bastante, pero tuvo repercusión y polémica. Porque el criterio de adicionalidad es más flexible ahora, ¿no? Para los green bonds. Insisto, yo vengo de un mundo en que la adicionalidad tenía que ser algo nuevo, además con criterios definidos por Naciones Unidas, muy rigurosos, muy duros. Y aquí me costó a mí un año entender eso. Es una broma, ¿no? Que un proyecto existente pueda generar bonos verdes. Pero que a mí y a otros nos hemos convencido de entender mejor esta adicionalidad es el hecho de que aquí necesitamos muchísimo capital. A pesar de que haya, como decía alguien, que la inteligencia no está distribuida en toda la sociedad, hay escépticos todavía, pero necesitamos muchísimo capital para cambiar el modelo a un modelo bajo en carbono. Y este es un instrumento que a pesar de ser un 0,3% del mercado de renta fija, 40.000 millones es mucho dinero para... Ya es bastante dinero. El Fondo de Naciones Unidas, el Green Climate Fund, se abre de 100.000 millones. Entonces, aquí ya hay 40.000 millones emitidos. Además del outstanding, que son ahora mismo creo que 60.000 millones. Por lo tanto, el criterio de solidaridad, no sé si aprobarías los bonos de Iberdrola y de Abengoa, por ejemplo. Yo... Yo supongo que sí. Pues supongo que sí. Vale, ok. Entonces el artículo de esa señora no lo cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con empresas como GDF, EDF, Abengoa y Abendrola? Tienen proyectos existentes y la teoría, y ya se ve en la práctica, ¿no? Es que por permitirles refinanciar, por permitirles usar proyectos existentes, va más capital a estas empresas. Estas empresas que tienen credenciales verdes. Y es más, atrae a inversores que no están dispuestos a tener más riesgos de proyectos futuros, ¿no? En otras ocasiones, los inversores dicen, prefiero ver un parque eólico que ya funciona, y eso es verde, que estar pensando en un parque que quizás va a asumir que el precio de los paneles fotovoltaicos van a bajar. Entonces, yo creo que tenemos que aceptar más, aunque vaya en contra de nuestros principios casi filosóficos, que sí que es adicional. No es tan radical como un artículo publicado esta semana en Environmental Finance de Marilyn Sissy, de JP Morgan, que dijo que la adicionalidad es poner más inversores. Bueno, es un criterio bastante amplio, ¿no? Pero creo que por el desafío que tenemos del cambio climático, por la necesidad tremenda de capital que tenemos, desde adaptación, mitigación, adaptación, quiero que Juan hablabas de adaptación. Hombre, adaptar un puente podría generar un green bond, porque los puentes no van a aguantar los cambios que vamos a... no necesariamente en España, ¿no? Pero un puente puede estar preparado para los cambios que vamos a sufrir. y ferrovial, etcétera, tienen que reconstruir este puente o reforzar este puente, para usar un ejemplo bastante extremo, ¿no? No hay todavía bonos de infraestructuras de este tipo. Y termino con esta provocación de, creo que, ¿no? de fracking y nuclear, ¿no? Y plantearía la mesa, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? Porque la energía nuclear, que es otra cosa poco filosófica, porque crecimos en este mundo después de Fukushima y todo eso, genera cero en emisiones de carbono. Pero está mal vista. ¿Creéis que hay inversores dispuestos a comprar bonos verdes de Inverdrola que podría emitir bonos verdes de sus usinas nucleares? ¿Qué pensáis? Yo creo que es un tema más... ¿Qué pensáis? Yo creo que es un tema más de sentido, por ejemplo, en el sentido de que el inversor que compra green bonds también compra cosas que no son green bonds. Normalmente, los emisores de green bonds también emiten nuevos copper bonds, que no son green bonds. Entonces, ¿podría un inversor decir que la energía nuclear es green? Podría. Lo que decía antes, al final, el inversor es el que manda, ¿no? Y si él dice que sí, pues sí, y tendrá el sello de, siempre y cuando haya un informe que diga que tiene un impacto positivo. No solo que tenga impacto cero, tiene que tener impacto positivo, ¿vale? El impacto cero no aporta, aparte de que no existe. Tiene un impacto positivo. Entonces, yo creo que desde un punto de vista práctico, yo creo que el tema de la imagen es importante en esto. Indudablemente. Yo creo que no importa. Yo creo que la imagen, que la imagen importe, no es necesariamente malo, porque tienes luego otros efectos. Es más, yo creo que, que hoy en día esto tenga aparejado una imagen positiva, ya dice mucho la transición mental que ha hecho la sociedad. Y por ahí se empieza. Entonces, que tenga un impacto positivo en la imagen me parece muy bueno y me parece que demuestra una tendencia muy positiva de nuestra sociedad. Pero volviendo al tema de la energía nuclear, ¿para qué hoy, al menos, se va a meter un inversor o un emisor en el berenjenal de tener que convencer a alguien de que la energía nuclear es un bono, no le hace falta? Entonces, desde un punto de vista sentido común no le hace falta. Desde un punto de vista técnico, podría, pero desde un punto de vista práctico no le hace falta votarse. Hay una cuestión, además, que decías, sí que es esta una definición, ¿no? Pero has dicho, es una definición de sectores que no es exhaustiva, por lo tanto cabe cualquier sector, ¿no? Que afecta a financiaciones y a refinanciaciones, ¿no? Entonces, afecta a todo. Si algo afecta potencialmente a todos los sectores de la economía, ¿no? Para financiaciones y refinanciaciones, que esa definición no existe, ¿no? Es decir, hay un papel, nos dicen lo que es un bono verde, pero no es una definición, porque todo cabe, ¿no? Cabe el fracking financiado con la quema, con una planta en la que se queman cachorros de conejo, ¿no? Para generar energía. Eso cabría, ¿no? En la definición de... Por poner un ejemplo absurdo, porque me parece que es un problema que tenemos que ser conscientes y que existe, ¿no? Yo en el asunto del marketing no quiero que parezca que me parece relevante, ¿no? Dice uno de mis economistas favoritos, el que escribió la comunidad de finanzas de New Yorker, ¿no? Es mejor cuando la virtud es recompensada y no cuando la virtud es una recompensa en sí misma, ¿no? Entonces, etiquetas verdes que generan réditos en el mercado, me parece que es, ¿no? Mier sobre hojuelas, ¿no? Es decir, que es perfecto, ¿no? Pero ya puestos, digamos, tratemos de avanzar, ¿no? Pero el asunto de la definición sí que me parece que es muy relevante porque no existe, ¿no? Un listado que no sea exhaustivo no es un listado, ¿no? Es el mundo, es el universo, ¿no? Es el espíritu, ¿no? Eso, como dicen los abogados, estáis. Sois miembros del Ritmos Príncipe, ¿no? Sí, sí, sí. Habéis ayudado a definir, es una definición amplia, pero estuvimos ahí dando vueltas para que al menos hubiera una definición. Y el que no cumpla con esa definición, vosotros, DNV, etc., no podéis dar una opinión favorable. Exactamente, pero es difícil regular o escribir una definición cuando lo que hablas es del espíritu, ¿no? Y te quedas en la letra. Y por eso decía el KB Tentor, ¿no? El cliente tenga usted cuidado porque yo creo que es el propio mercado, ¿no? Es el propio inversor el que debe desarrollar el olfato suficiente alineado con las necesidades del particular de turno para determinar, ¿no? Y que será, digamos, un poco, en cierta medida, cada inversor el que deberá determinar qué es lo que es verde y qué es lo que no es verde, porque a día de hoy pues no lo sabemos, ¿no? Porque nadie nos lo ha hecho. Es un mercado que se desarrollará a sí mismo. Al fin y al cabo, tú no puedes tener una lista exhaustiva a lo que es verde o no es verde, pues que salen, además, cosas nuevas por los días. Hace otro día, no sé si les había pasado, hablaban de que la nueva fuente de energía verde será el agua que se evapora, ¿no? Es muy difícil acotar este tipo de cosas, con lo cual uno presenta una serie de principios que tienen sentido y a partir de ahí el mercado se regulará a sí mismo. Ese viejo truco de la sociedad occidental. Yo brevemente también, Marcio, a tu reflexión sobre creer que un inversor consideraría una planta nuclear como un proyecto bueno verde. Pues me temo que si el inversor ha leído, entre otros, ¿no? Pero bueno, sí que uno de los libros que, a mi opinión, creo que aborda con bastante buen criterio el tema del impacto en medioambiental que es de la inteligencia ecológica, del cual nos hace ver, realmente, el concepto del análisis del ciclo de vida, de la traducción a la de ciclo vital, ¿no? Igual, él no necesita un buen vector ambiental solo, sino que necesita tener un buen esquema de pool, de que la mayoría de los impactos ambientales de distintos factores, realmente el entorno global es el más positivo posible, ¿no? Porque es difícil que todos los impactos en todas las posibles categorías medioambientales sean positivos. A veces son unas mejores a cambio de otras que peor, ¿no? Pero quizá el equilibrio en el conjunto, en el total, es el que algunos inversores están buscando. Algunos inversores, además, que cuando hablamos de ISR, realmente ellos, dentro de su metodología de análisis, a mí me consta que ellos utilizan distintos tipos de categorías de impacto, no se quedan solo en algunas. Con lo cual, vamos buscando un poco, también, el mayor equilibrio posible entre lo que es la globalidad medioambiental mental. Quizá ese inversor, con ese grado de conocimiento, diría, este no, porque por muy bien que me lo ponga en emisiones de CO2, no me interesa para nada con otro tipo de impacto a largo plazo, ¿no? Porque ahí ya metemos el concepto del ciclo de vida. Tenemos que ir concluyendo, pero bueno, si son breves, tenemos tiempo para una o dos más, pero muy breves. ¿Tú querías...? Si es para la seguridad. No, no, pero dinos, pero muy rápido, por favor. Sí, sobre el engaje de los proyectos, yo creo que lo que más complicado es el engaje, porque, como comentabas, por ejemplo, un tema de un puente, una autovía en un puente, pues lo único que puedes hacer es... No hay hormigones ecológicos, tienes que usar la cantidad, lo que tienes que hacer es mimetizarlo con el medioambiente, poner más pasos de fauna y este tipo de cosas. Pero es que se te encarece la obra casi en doble. Hay casos, por ejemplo, en España, tienes una autovía en Andalucía, la de los arcos rocales, prácticamente el precio es en doble. O sea, está dispuesta la sociedad. Yo creo que en la situación actual, ¿no? Entonces, me preguntáis, ¿qué criterios de rating de endeudamiento estáis aceptando? Como sea inferior al normal, al usual de tres, tres y medio, no entran más que, no digo dónde es, la que está asociada con Exington y la de las autopistas de Canadá. Entonces, el resto. O sea, sería un problema de dificultad enorme de entrada, ¿no? Porque si tiene un rating de 15, 16, la igual es medioambientalmente perfecta, pero por criterios de subvención, resultaría imposible entrar. Yo creo que todo esto enlaza con el tema del cambio climático. La misma cosa que había descubierto, en este caso no, pero también por la limitación del tiempo. Entonces, creo que hay muchas infraestructuras que, debido al cambio climático, necesitan de reformas. Yo qué sé, imagínate en Florida o en Estados Unidos, donde digamos que en muchos casos nos sorprendería, pues es el nivel de las infraestructuras que tenemos en España, comparado con las regiones de México. Entonces, el cambio climático te fuerza, en cierto sentido, a una renovación anticipada de ciertas infraestructuras para que puedan soportar lo que viene. Entonces, yo lo vinculo más en ese sentido, más que en el hecho de que una autopista es ecológica o no, la de los Alcornocales, además me la conozco bien. Bueno, pues probablemente no es del todo compliance con destrozar el parque de los Alcornocales, que es una maravilla, pero es que cuando la coges habitualmente, como en mi caso, te das cuenta que hay que buscar un equilibrio entre lo que es socialmente también responsable y lo que es sostenible ecológicamente. Gracias. Muy rápido. Bueno, señor Alcantia, trabajo en ACCIONA y estamos en la iniciativa con el World Business Council y con otras empresas de Scalina, Renovables y Directive for Business. Y en la parte de finance trabajamos con los Green Booms, queremos promoverlos y habíamos pensado a través de los principios de los Green Booms, pero salieron los Climate Booms Standard y vamos a apostar por ese lado, porque creemos que es más, bueno, creemos, yo no lo sé, por eso te pregunto, que son más flexibles y a la vez más transcriptivos. No sé muy bien la diferencia entre los dos y por qué. Es que creo que no lo hemos mencionado durante la charla. El Climate Booms Standard es más restructivo en términos del tipo de operaciones que se pueden financiar. No dicen, si no han cambiado las últimas semanas, dicen eólica y solar. Solo proyectos de eólica y solar que reúnen estas características, pueden recibir y necesitas una acreditación para poder ponerte el sello. Los Green Booms principles orientan un poco más en el espíritu, de lo que debe ser, qué características debe tener un bono verde, los cuatro pasos de los que nos han hablado mis compañeros de mesa. La diferencia es que no cualquier cosa se puede acreditar a lo mejor del Climate Booms Standard, dado que solo hay esos dos tipos de proyectos que son sujetos a la revisión eólica y solar. Es difícil de saber porque, por un lado, el respaldo que tienen los Green Booms se puede tener en términos de producciones financieras, asesores, participantes en el mercado que están detrás del impulso de la iniciativa, es muy nutrido. Tiene mucho interés y está muy bien porque ordena, a pesar de mi crítica anterior, y ayuda a entender de qué va esto. Mientras que en la medida que el Climate Booms Standard es más restrictivo, pone barreras y hace, digamos, más difícil, es decir, hace más difícil la obtención del sello por parte del emisor que lo quiera adquirir. Entonces, habrá que ver, no hay muchas emisiones a día de hoy que hayan recibido el sello del planeta no estándar, no habrá que ver qué es lo que hay que hacer. Creo que el último fue un banco australiano, hace unas semanas. Un banco australiano, por lo menos, emisionó a la recuperación de qué naturaleza. Va despacio, pero es como muy específico, ¿no? Entonces, si estás en eólico y en solar, pues puede tener sentido optar por eso. Solamente por complementar, ya hay dos otras normas, porque lo he estado confirmando aquí ahora. De edificios deficientes y otra de transporte de autobús bajo en emisiones. Ya desarrollados. Sí, sí. Y hay otras que están ahora mismo en disposición. Sí. Están un poco con el enfoque sectorial, ¿no? Se mete en un sector, el desarrollo en otro, pero a lo mejor esa es un poco la vía, ¿no? Para ordenar el mercado de todo esto. Pero al menos esa de que se... El mejor de esa de que se va a... Muy interesante. Y ¿os habéis inclinado por esa vía por ser más restrictivo? Sí. Bueno, porque... Pero por ser más restrictivo en cuanto al mensaje que queréis dar, por ser más restrictivo en cuanto al user-friendly es para vosotros, para saber si sí, si no. O sea, ¿qué os ha dicho inclinado por esa...? Es por el mensaje, porque realmente este proyecto quiere realizar una serie de statements de guidelines para implementar la concienciación de Scalina Renovables, que son más probables, también porque hace mal interés a la solidaridad eólica, lo que hemos hecho también en esto, y quizá por ese lado. Pero me sorprende, porque también en esta iniciativa hay empresas, está Siemens o StartNeed, o StartCraft, y aún así nos parece que quizá los Greenbox Principles se quedan un poco vagos, o que también es lo que has dado tú de los conejos. Y que realmente no está claro que hay que evitar emisiones, porque realmente lo que buscamos es también a través de esta iniciativa evitar las emisiones y los dos grados de llegados del IPCC, etc. Por eso más o menos se nos va a inclinar por aquí. Pero quería saber más, para justificar yo también esta decisión. Hombre, sin conocer detalle... Bueno, estamos trabajando en ello, o sea que literalmente a la salida de estas iniciativas hemos intentado cambiar dos emails esta semana, justo esta conferencia, por eso me he olvidado de última hora, o sea que no... Grandísima noticia para acabar la conferencia, pero bueno... Desde luego, para un punto de apoyos, cualquier estándar yo creo que es accesible, y es una cuestión de decir cuál es el más relevante o qué más impacto tiene en cuanto a reconocimiento, ¿no? Porque, dado la naturaleza de vuestras inversiones, pues ya es una decisión de otro tipo. Enhorabuena, espero que no te puedas sentar en breve a todos los datos. Así que, bueno, pues Enrique, yo iré a un proyecto porque, aunque tenemos mucho debate, pero siempre nos ocurre lo mismo. Yo no he pensado a hacer nada. Bueno, sin antes agradeceros a todos. Muchísimas gracias por haber acompañado, por habernos acompañado esta mañana, por lo interesante de vuestras presentaciones, que compartiremos con todos vosotros. Y os invitamos para una próxima ocasión. Gracias por venir y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias.